Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Thurge135, Najikaelu, ya que regresó a la monetización. Recuerda que ahora también puedes apoyar el canal, no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Ancud, Isla Grande de Chiloé, Chile Aunque la capital oficial se ha establecido otra vez en Santiago, esta base de refugio sigue siendo el centro económico y cultural del país. Ernesto Hawking tiene su hogar en una casa de playa en la península de Lacuy, aunque sus deberes como capitán de un barco mercante lo mantienen en el mar la mayor parte del año. Los libros de historia la llaman la conferencia de Ononolú, pero en realidad debería de haberse llamado la conferencia de Zaratoga, porque fue lo único que la mayoría de nosotros vio en estos días tan... tan oscuros. Los del otro lado respondían que no todos los muertos estaban pudriendo. ¿Qué iban a hacer con los casos más recientes los que seguían fuertes e intactos? ¿No bastaba con uno solo para revivir nuevamente la epidemia? ¿Y qué haríamos con los que plagaban los países entrio... septentrionales? ¿Cuánto tiempo iban a tener que esperar allá? ¿Décadas? ¿Siglos? ¿Los refugiados de esos países iban a tener alguna vez la oportunidad de regresar a casa? Y ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Muchos de esos países nórdicos eran parte de lo que solían llamarse el primer mundo. Un delegado de un país en desarrollo sugirió con algo de enojo que quizá ese era su castigo por invadir y saquear las naciones oprimidas del sur. Quizá, según dijo él, si la hegemonía blanca tenía que lidiar con sus propios problemas, la invasión de los muertos vivientes ayudaría para que el resto del mundo se desarrollara sin la intervención imperialista. A lo mejor los muertos iban a traer algo más que destrucción al mundo. Quizá, al fin de cuentas, traería justicia social para el futuro. Ahora bien, mi gente siente muy poco aprecio por los gringos del norte. Y mi familia sufrió tanto bajo el régimen de Pinochet como para que ese odio sea algo personal. Pero llega un momento en el que las emociones personales deben abrirle paso a los hechos reales. ¿Cómo podíamos hablar de una hegemonía blanca, cuando las economías de mayor crecimiento antes de la guerra habían sido China e India, y la más grande durante la guerra era sin duda Cuba? ¿Cómo podían decir que el problema del frío era exclusivo de los países del norte, cuando vi a tanta gente luchando por sobrevivir en los Himalayas o en los Andes de mi querido Chile? No. Ese hombre y todos los que estuvieron de acuerdo con él no querían justicia para el futuro. Ellos querían venganza por el pasado. Después de todo lo que habíamos pasado, seguíamos siendo incapaces de sacar nuestras cabezas de nuestros traseros y de alejar nuestras manos del cuello de los demás. Yo estaba sentado junto a la delegada de Rusia, tratando de evitar que se subiera a la mesa a gritar cuando escuché otra voz norteamericana. Era su presidente. Aquel hombre no gritó y ni siquiera trató de pedir orden. Solo siguió hablando en ese tono de voz firme y tranquilo, que no creo que ningún otro líder haya podido imitar desde entonces. Incluso, agradecido a sus amigos delegados por sus valiosas opiniones, y admitió que, desde un punto de vista puramente militar, no había ninguna razón para abusar de nuestra suerte. Habíamos enfrentado a los muertos vivientes hasta llegar a un empate, y eventualmente, las generaciones futuras podrían evitar nuevamente el planeta con muy poco o ningún riesgo. Sí, era cierto que nuestras estrategias de defensa habían salvado a la raza humana, pero ¿qué pasaría con el espíritu humano? Los muertos vivientes nos habían quitado mucho más que a nuestras tierras y a nuestros seres queridos. Nos habían quitado nuestra confianza como la forma de vida dominante del planeta. Estábamos abatidos, destrozados, al borde de la extinción, y la única esperanza que teníamos era que el mañana trajera un poco menos de sufrimiento que el día de hoy. ¿Ese iba a ser el legado que le pasaríamos a nuestros hijos? ¿Un estado de temor y duda por nuestra raza no había experimentado desde que nuestros ancestros más lejanos se refugiaban en las copas de los árboles? ¿Qué clase de mundo les tocaría reconstruir? Si llegarían a reconstruirlo, obviamente. ¿Serían capaces de seguir progresando sabiendo que su especie había sido incapaz de luchar por un futuro? ¿Y qué tal si el futuro ocurría otro levantamiento de los muertos? ¿Nuestros descendientes los enfrentarían en batalla o simplemente desarrollarían derrotados? ¿Y aceptarían lo que en sus mentes sería una extinción inevitable? Nada más por esa razón teníamos que recuperar nuestro planeta. Teníamos que probarnos a nosotros mismos que sí podíamos, y en esta guerra esa prueba sería un recordatorio más grande que cualquier otro monumento. Caminar un largo y difícil camino para recuperar nuestra humanidad, o regresar a nuestro primitivo e indefenso estado de primates. Esas eran las alternativas y había que escoger la de inmediato. Era tan típico de los norteamericanos tratando de alcanzar las estrellas con el culo todavía atorado en un pantano. Supongo que de haber estado en una película gringa, algún idiota se habría puesto de pie y habría comenzado a aplaudir lentamente. Y luego, todos habrían unido y una lágrima habría bajado en cámara lenta por la mejilla de alguien, o alguna otra mierda por el estilo. Pero todo el mundo se quedó callado. Nadie se movió. El presidente de la organización anunció que habría un descanso por la tarde para considerar las propuestas, y que nos reuniríamos al anochecer, para una votación general. Como agregado naval, yo no participaría en esa votación. Mientras el embajador decidía el destino de nuestro Chile, yo no tenía nada más que hacer excepto disfrutar una puesta de sol sobre el Pacífico. Me senté en la cubierta del portaaviones, entre los generadores de la turbina y los paneles solares. Pasando el rato junto con mis pares de la Francia y Sudáfrica. Tratamos de no hablar de lo mismo de siempre. Buscamos algún tema lo más alejado de la guerra que fuese posible. Se nos ocurrió que el vino era terreno seguro. Por casualidad, los tres habíamos vivido, trabajado o crecido en una familia conectada con un viñedo. Aconguagua, Esteleshno y Bordes. Ese era nuestro legado en común. Pero como cosa rara, terminamos hablando de la guerra. El viñedo de Acogangua había sido destruido, incendiado durante los desresosos experimentos de nuestro país con Napalm. En Estela-Bordes, ahora se cultivaban vegetales para alimentar a los sobrevivientes. Las uvas eran consideradas un lujo injustificable, cuando toda la población estaba a punto de morir de hambre. Bordes estaba infestado. Los muertos se habían arrasado con el terreno, así como con casi toda la Francia continental. El comandante Emile Renal había mórbidamente optimista. ¿Quién sabe qué clase de nutrientes aportarían el suelo de todos esos cadáveres? Quizá mejoraría el sabor de las cosechas una vez que recuperaran burdeos. Si es que los recuperaban alguna vez. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Renard sacó algo de su mochila de viaje. Una botella de Choc-Tout-Ladot, 1964. No podíamos creer lo que estábamos viendo. La del 64 había sido una cosecha muy escasa. Por simple casualidad, las uvas de su viñedo habían madurado temprano esa estación, y se había realizado la cosecha a finales de agosto en lugar de septiembre. Como era una tradición, justo ese septiembre vino acompañado por lluvias devastadoras que inundaron los otros viñedos, e hicieron del Choc-Tout-Ladot de ese año algo tan preciado como el Santo Grial. La botella en manos de Adán Al bien podía ser la última de su tipo. El mejor símbolo de un mundo que quizá nunca volveríamos a ver. Era el único objeto personal que había podido rescatar durante la evacuación. La llevaba consigo a todos lados, y planeaba conservarla para... para siempre, supongo. Ya que al parecer ninguna platación volvería a fabricar vinos nunca más. Pero ese día, después del discurso del presidente Yankee, no se había conservado en las mejores condiciones, y las tazas de plástico no ayudaban mucho, pero no nos importaba. Disfrutamos, y saboreamos cada maldito sorbo. ¿Tenían tanta confianza en el resultado de la votación? No me esperaba que fuese unánime. Y tuve razón. 17 nos, y 30, y un en blanco. Al menos los que votaron no, estaban preparados para sufrir las consecuencias a largo plazo de su decisión. Y lo hicieron. Si tenemos en cuenta que la nueva ONU solo se componía de 72 delegados, el apoyo fue bastante pobre. Pero eso no me importaba. Y tampoco mis compañeros de aquella cata improvisada. Nosotros, para nuestros países y nuestros hijos, la decisión ya había sido tomada. Atacar. Guerra total. A bordo del Marud Atire, a 100 metros sobre Balagnan, Finlandia. Estoy de pie junto al general D'Ambrosia, en el CIC, el centro de información de combate. La versión europea del impresionante dirigible de comando y control D-29 de los Estados Unidos. La tripulación trabajaba en silencio frente a sus monitores titilantes. De vez en cuando, alguno de ellos dice algo del micrófono. Una rápida y clara confirmación en francés, alemán, español o italiano. El general se inclina sobre el mapa, en una mesa que es en realidad una pantalla de video, observando toda la operación, en lo más cercano que hay a lo que vería Dios. Ataken. Cuando escuché esa palabra, mi primera reacción fue, mierda. ¿Acaso les sorprende? Seguro que sí. Lo más probable es que todo el mundo piense que el duro, estafa feliz con la noticia. Toda esa sangre y esas tripas, esa basura de agárrenlos por la nariz mientras les pateamos el trasero y todo eso. No sé quién creó el estereotipo de los generales brutos, agresivos y con cara de entrenador de fútbol de secundaria. Quizá fue culpa de Hollywood, o de la prensa civil, o de nosotros mismos al permitir que esos payasos insípidos y egocéntricos, los Maacardus, los Helsis, y Cortis, y Lemais, representaran nuestra imagen frente al resto del mundo. El caso es que esa era la imagen que teníamos todos los de uniforme, y no podía estar más alejado de la verdad. Me estaba muriendo del miedo ante la idea de llevar a nuestras fuerzas armadas a la ofensiva. Sobre todo, porque no sería solo mi pellejo el que se quemaría en el fuego. Estarían viendo a muchas personas a morir, y esto, es algo que se tendría que enfrentar. Voltea para mirar una pantalla en la pared, le hace un gesto a uno de los superatíos, y la imagen se disuelve, reemplazada por un mapa de los Estados Unidos como era durante la guerra. 200 millones de zombies. ¿Quién puede imaginarse una cantidad de esas? Y no hablemos de combatirlos. Al menos esta vez sabíamos a quién nos enfrentábamos. Pero si se suma toda la experiencia, los datos que habíamos reunido sobre su origen, su fisiología, sus debilidades y fortalezas, su motivación y su mentalidad, seguíamos teniendo una muy escasa esperanza de victoria. El manual de la guerra, esa que hemos estado escribiendo desde que un mono le dio una palmada a la cara a otro, era completamente inútil para esta situación. Teníamos que servir un nuevo manual desde cero. Todos los ejércitos, no importa si tienen la mejor tecnología o son guerrilleros en la selva, tienen que someter a tres restricciones básicas. Tienen que hacerse alimentarse y liderarse. Hacerse. Se necesitan soldados, o de lo contrario no hay ejército. Alimentarse. Una vez que se tiene un ejército, hay que darles lo que se necesita para sobrevivir. Y liderarse. Sin importar lo... lo descentralizada que sea una unidad de combate. Tiene que haber alguien entre ellos con la autoridad de decir, síganme. Hacer. Alimentar. Y liderar. Y ninguna de esas restricciones afecta a los muertos vivientes. ¿Alguna vez leyó sin novedad en el frente? Remarque describió una imagen muy vívida de una Alemania vacía. Porque si al final de la guerra simplemente se estaban quedando sin soldados para enviar. No pueden estirar los números. Enviar a los viejos y a los niños, pero eventualmente se va a llegar a un límite. A menos que cada vez que se mate a un enemigo, éste regrese a la vida a pelear del lado de uno. Así es como opera Zack. Aumentando sus números al acabar con los nuestros. Y la cosa solo funciona en un sentido. Infecta a un humano y se convierte en un zombi. Mata a un zombi y se convierte en un cadáver. Nosotros solo podíamos debilitarnos. Mientras que ellos se volvían cada vez más fuertes. Todos los ejércitos humanos necesitan abastecerse. Pero ese ejército no. Nada de comida, ni municiones, ni combustible. Ni siquiera agua para beber y aire para respirar. No había líneas logísticas que cortar. Ni depósitos para reconstruir. No se los podía rodear y esperar a que se murieran de hambre. Ni que se secaran en el árbol. Uno encierra a cien de ellos en un cuarto vacío. Y tres años después salen de allí igual de letales. Es irónico que la única manera de matar a un zombi sea destruir su cerebro. Porque como grupo no tiene ningún cerebro que los coordine. No había líderes, ni cadenas de mando, ni comunicaciones o cooperación de ningún tipo. No había ningún presidente que asesinar. Ni un búnker para bombardear. Cada zombi en sí mismo es una unidad autónoma e independiente. Y su última ventaja es la que resume todo el conflicto. Habrá escuchado la expresión guerra total. Es algo muy común en la historia de la humanidad. Más o menos una vez cada generación, algún idiota presume de que su pueblo le ha declarado una guerra total a algún enemigo. Queriendo decir con eso que cada hombre, mujer y niño de la nación está trabajando cada segundo de sus vidas por la victoria. Es una estupidez por dos razones básicas. Primero que todo, porque ningún grupo ni país puede dedicarse a un 100% a la guerra. No es físicamente posible. Se puede tener un gran porcentaje a favor, sí. Un montón de gente haciendo lo que pueden por apoyar. Pero toda la gente y todo el tiempo. ¿Qué hay de los disidentes o los objetores de conciencia? ¿Qué hay de los enfermos, los heridos, los muy viejos o los muy jóvenes? ¿Qué pasa cuando la gente está durmiendo, comiendo, duchándose o yendo al baño? ¿Acaso es una cagada en pro de la victoria? Esa es la primera razón por la que una guerra total es imposible para los humanos. La segunda es que todas las naciones tienen algún límite. Puede que haya individuos dentro del grupo dispuestos a sacrificar sus vidas. Incluso puede que se trate de una buena cantidad de la población. Pero la población como un todo llegará tarde o temprano hasta un punto de quiebre psicológico y emocional. Los japoneses llegaron al suyo con un par de bombas atómicas norteamericanas. Los vietnamitas habrían llegado al suyo con otro par. Pero gracias a Dios nosotros llegamos al nuestro primero. Esa es la naturaleza de la guerra. Dos bandos, cada uno tratando de empujar al otro hasta los límites de su resistencia. Y no importa cuánto nos gusta hablar de una guerra total, es el límite siempre está ahí, a menos que uno sea un muerto viviente. Por primera vez en nuestra historia, nos enfrentábamos a un enemigo que de verdad estaba declarándonos la guerra total. No tenían límites de resistencia, nunca se detendrían a negociar ni se rendirían. Lucharían hasta el final porque, a diferencia de nosotros, cada uno de ellos, cada segundo de cada día, lo dedicaban a consumir toda la vida animal de la tierra. Ese, era el enemigo que nos estaba esperando detrás de las rocosas. Ese, era el tipo de guerra que debíamos pelear. Denver, Colorado, Estados Unidos. Acabo de terminar mi cena en la casa de los güeño. Allison, la esposa de Todd, está arriba ayudando a su hijo. Addison con la tarea. Todd y yo nos quedamos abajo en la cocina lavando los platos. Era como devolverse en el tiempo. Ese nuevo ejército no podía ser más diferente del ejército con el que ya había peleado, y con el que casi me muero en Junkers. Ya no había casi nada mecánico. Nada de tanques, artillería, gusanos, nada de nada, ni siquiera los Bradleys. Esos estaban guardados, siendo modificados para cuando tuviéramos que recuperar las ciudades. No. Los únicos vehículos que teníamos, los Humvees y algunos Mount Re 7, ACB, eran usados solo para llevar municiones de equipo. Caminábamos todo el tiempo, marchado en columnas, como se ve en esas pinturas de la guerra civil. Todo el tiempo se hacían bromas sobre los azules contra los grises, seguramente por el color de la piel de Zack y el de nuestros nuevos UCs. Ya no se preocupaban por los diseños del camuflaje. ¿Para qué? Además, supongo que el azul marino era el color más barato que les quedaba. El nuevo UC se parecía más a los uniformes de los equipos SWAT. Era ligero y confortable, y estaba tejido con fibras de Kevlar. Sí, creo que era Kevlar. Fibras a prueba de mordiscos. Tenía unos guantes y una máscara que cubría toda la cara como accesorios opcionales. Mucho después, en combate mano a mano dentro de las ciudades, esos accesorios salvaron un montón de vidas. Todo lo que llevábamos encima tenía un aspecto retro. Nuestros lobos parecían algo sacado de, no sé, el señor de los anillos. La orden era de usarlos solo cuando fuera necesario. Pero créame, fue necesario muchas veces. Simplemente se sentía bien, ya sabe, sacudir ese pedazo de acero sólido. Hacia que las cosas se hacían fueran, fueran personales, te daba fuerza. Uno sentía cuando el cráneo se partía, era emocionante hasta cierto punto, como si uno estuviera recuperando su vida con cada golpe, ¿entiende? Y no es que me molestara tirar del gatillo. Nuestra arma principal era el REI, el rifle estándar de infantería. La culata de madera lo hacía ver como un arma de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que los materiales sintéticos seguían siendo difíciles de reproducir. No estoy seguro de dónde sacaron el REI. Me han dicho que fue una modificación del AK. También me han dicho que era una versión reducida del XM-8, el rifle que el ejército planeaba introducir en la siguiente generación. Incluso escuché que fue inventado, probado y producido por primera vez durante el asalto a la ciudad de los héroes. Y que los planos fueron transmitidos a Honolulu. Sinceramente, no tengo idea y tampoco me importa. Pateaba como una mula y solo disparaba ese semiautomático. Pero era preciso y nunca, nunca se atascaba. Uno podía arrastrarlo por un pantano, enterrarlo en la arena, tirarlo al mar y dejarlo allí por días. No importaba lo que uno le hiciera a ese bebé, nunca fallaba. Los únicos adornos que tenía era un equipo de partes de repuesto, hulares intercambiables y barriles de distintas longitudes. Uno podía ser francotirador de larga distancia. Luego, volverlo a rifle de medio alcance y carabina de corto. Todo dentro de una misma hora y todo cabía en el bolsillo de la mochila. También tenía una bayoneta de 20 centímetros. Retractive, se podía usar en una emergencia si no se tenía el lobo a la mano. A veces bromeábamos diciendo, cuidado, le vas a sacar un ojo a alguien con eso. Y por supuesto, sacamos muchos ojos. El rey, era también una maravillosa arma de combate cuerpo a cuerpo. Incluso sin cortar la bayoneta. Bueno, si la dejamos fuera de la ecuación, mejor dicho. Y si se tienen en cuenta todas las demás cosas que lo hacían excelente, entenderá por qué le decíamos siempre con respeto. El rey. La munición estándar era la OTAN 5.56. EDP Cereza. EDP quiere decir explosivos de detonación pirotécnica. El diseño era fenomenal. Le partía y se incineraba al entrar en la cabeza de Zack. Y los fragmentos de cocinaba del cerebro. Perdón por el tartamudeo, pero en verdad, para el momento era hermoso. No había ningún riesgo de que expulsaran materia gris infectada. Y no había necesidad de quemarlos después. Cuando tocaba hacer el C.C., ni siquiera había que decapitarlos antes de enterrarlos. Solo se cavaba la trinchera y se podía echar el cuerpo entero adentro. Sí, era un ejército nuevo. Y a la gente también había... Había cambiado. El reclutamiento era diferente, y ser soldado raso era una cosa completamente distinta. Todavía estaban los requisitos de antes. Resistencia física, competencia mental, la motivación y la disciplina para enfrentar retos difíciles en condiciones extremas. Pero nada de eso importaba si no se podía enfrentar el shock C a largo plazo. Veía a muchos de mis viejos compañeros perder la cabeza por los nervios. Algunos colapsaron, otros se metieron un tiro en la cabeza, y otros... se llevaron a alguien más con ellos. No tenía nada que ver con ser valiente ni nada. Bueno, por el estilo. Una vez leí una guía de supervivencia inglesa que hablaba sobre la personalidad del guerrero. De cómo tu familia debía ser financiera y emocionalmente estable, y que una buena señal era que no te interesaran las mujeres cuando eran jóvenes. Guías de supervivencia. Las caras nuevas podían haber salido de cualquier parte. Tus vecinos, tu tía, ese maestro sustituto con cara de idiota, o el gordo perezoso de la oficina de tránsito. Desde vendedores de seguros hasta un tipo que estoy seguro que era Michael Stipe. Aunque él nunca quiso admitirlo, supongo que tenía mucho sentido. Ningún incapaz habría podido llegar tan lejos, de todas formas. Todos los que seguíamos vivos, éramos veteranos de cierta manera. Mi compañera de equipo, la hermana Montoya, tenía 52 años y había sido monja, o todavía lo era, supongo. Medía solo un metro con 60 de altura, pero había protegido a los niños de su clase de catequesis durante nueve días, usando solo un candelabro de hierro de dos metros de longitud. No sé cómo hizo para cargar con su mochila, pero lo hizo sin quejarse. Desde nuestro cuartel de Needles, hasta nuestro punto de encuentro justo en las afueras de Esperanza en Nuevo México. Esperanza. En serio. Así se llamaba ese pueblo. Dicen que el duro lo escogió por el terreno, que era plano y abierto, con el desierto al frente y las montañas detrás. Perfecto, decían, para un encuentro frente a frente. Y que el nombre no había tenido nada que ver. Sí, claro. El duro quería que toda esa operación de prueba saliera bien. Iba a ser la mayoría batalla a campo abierto desde los Junkers. Era uno de esos momentos, ya sabe, como... como cuando un montón de detalles logran cambiar todo. ¿Decisivos? Sí, supongo. Toda esa gente nueva, el equipo del entrenamiento, el plan, se suponía que todo eso funcionaría junto para darnos una victoria inicial y una motivación para el resto. Encontramos un par de docenas de Gs en el camino. Los perros rastreadores los encontraron y sus entrenadores los despacharon con armas silenciadas. No queríamos atraer a ningún otro hasta que estuviéramos bien aislados. Queríamos jugar con nuestras propias reglas. Comenzamos a sembrar el jardín. Así le decíamos. Filas de estacas de campamento con cinta naranja brillante cada 10 metros. Los perros eran nuestros marcadores de distancia, mostrándonos exactamente dónde calibrar nuestras miras. Algunos tenían otras tareas tijeras, como cortar los arbustos y organizar las cajas de municiones. El resto de nosotros no tenía nada más que hacer. Solo esperar, comer algo, recargar las cantimploras, o meternos un rato en la bolsa, si es que éramos capaces de dormir. Habíamos aprendido mucho desde Junkers. El duro nos quería bien frescos y descansados. El problema era que nos dejaba mucho tiempo para pensar. Yo vi a la película esa que Elliot hizo sobre nosotros, ¿no? Esa escena con la fogata y todos los soldados hablando y diciendo bromas, sus historias y sus planes para el futuro. ¿Y el tipo al fondo con la armónica? Viejo, nada de eso fue así. Primero que todo, estábamos a mediodía. Nada de fogatas ni armónicas bajo las estrellas. Y además, todo el mundo estaba en silencio. Uno sabía lo que todos estábamos pensando. ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? Esa era la casa de Zack y podía quedarse con ella si quería. Habíamos tenido un montón de charlas de motivación sobre el futuro del espíritu humano. Habíamos visto el discurso del presidente. Dios sabe cuántas veces, pero al pressing no le tocaba para pararse allí en el patio de Zack. Todo estaba bien detrás de las rocosas. ¿Qué diablos hacíamos allá afuera? A las 1.300 horas, las radios comenzaron a chillar. Eran los entrenadores de perros que habían hecho contacto. Recargamos, quitamos el seguro y tomamos nuestros lugares en la línea de fuego. Esta era la pieza central de nuestra nueva doctrina de combate. De vuelta al pasado como todo lo demás. Nos formábamos en una línea recta en dos filas. Una activa y otra detrás como reserva. La reserva servía para que cuando alguien de la línea frontal necesitara recargar su arma, su puesto en la formación no se quedara vacío. En teoría, con todo el mundo disparando o recargando, podíamos seguir derribando a Zack mientras las municiones aguantaran. Podíamos escuchar los ladridos de los K. Bueno, los perros los estaban tratreniendo. Comenzamos a ver G.S. en el horizonte. Cientos de ellos. Comencé a temblar y eso que no era la primera vez que enfrentaba a Zack desde Junkers. Había participado en las operaciones de limpieza en Los Ángeles. Había servido un tiempo en las rocosas cuando el verano derritió la nieve de los caminos. Pero siempre volvían los mismos temblores. Los perros fueron recogidos, protegidos detrás de nuestras líneas. Activamos nuestros meganíos, somos primarios de provocación. Para ese entonces, todos los ejércitos tenían alguno. Los británicos usaban gaitas, los chinos trompetas, los sudafricanos golpeaban horribles con las... Con las sasegais me parece que les decían, y entonaban cantos de guerra a Zuluas. Pero nosotros, lo nuestro era Iron Maiden. Bueno, en lo personal nunca he sido muy fanático del metal. Lo mío es el rock clásico, y Dreaming South, de Hendrix. Es lo más pesado que escucho. Pero tengo que admitir que allí parado con el viento del desierto y The Trooper retumbando en el pecho... La cosa... bueno, funcionó. El MPP no tenía nada que ver con atraer a Zack. Era para ponernos a volar a nosotros. Para espantarle la vibra a Zack. Ya sabes, sacarle el miedo. Como dicen los ingleses. Para cuando Dickinson estaba cantando la parte... As you plumped into a certain death. Yo estaba listo. Con el rey cargado... Y en posición. Y los ojos fijos en la horda que crecía y se acercaba... Por mi cabeza solo pasaba un pensamiento. Vamos, Zack. Hagamos esto de una vez, carajo. Justo antes de que llegara a primer marcador... La música comenzó a desvanecerse. Los líderes de cada escuadrón gritaron... ¡Línea frontal! ¡Lista! Y los de la primera fila se arrodillaron. Luego... Vino la orden de... ¡Apunten! Y entonces... Mientras todos conteníamos el aliento y la música se apagaba... Escuchamos... ¡Fuego! La línea frontal estalló con... Como una ola de fuego... Retumbando como una ametralladora en automático... Y derribando a todos los que es que cruzaron el primer marcador. Las órdenes eran estrictas. Solo disparar a los que cruzaran la línea. Esperar a los demás. Habíamos estado entrenando por meses y se habían convertido en puro instinto. La hermana Montoya levantó su arma sobre la cabeza. La señal de que se había quedado sin balas. Cambiamos el lugar. Quité el seguro y busqué mi primer objetivo. Era una verde. No debía llevar muerta más de un año. Su pelo rubio y sucio colgaba en parches de una piel delgada y corriosa. La barriga hinchada sobresalía bajo su camiseta negra y desteñida que decía... Please for Gangster. Centré mi mira en medio de sus ojos hundidos de azules y lechosos. Los ojos no se les ponen de ese color por el virus. En realidad es porque... Bueno, por un montón de diminutos arañosos de polvo de la superficie. Miles de ellos. Porque Zack no parpadea ni produce lágrimas. Ese par de canicas azules me miraron cuando tiré el gatillo. El impacto la tumpó de espaldas y una nube de vapor salió del agujero de su frente. Respiré. Busqué mi siguiente objetivo y eso fue todo. Estaba en automático. El entrenamiento nos enseña que hay que hacer un disparo cada segundo. Lento, continuo, como una máquina. En el campo de tiro, practicábamos con metrónomos. Todo el tiempo los instructores nos decían... Ellos no tienen prisa, ustedes por qué sí. Era una manera de conservar la calma. De tranquilizarse. Teníamos que ser tan lentos y tan robóticos como ellos. Ser más Gs que los Gs. Era lo que nos decían. Disparar. Cambiar. Recargar. Tomar un sorbo de caniflora. Agarrar un paquete de proveedores de los Saddlers. ¿Saddlers? Sí. Los equipos de recarga. Era una unitad especial de reserva cuyo único trabajo era asegurarse de que no se nos acabaran las balas. Uno solo podía cargar unos cuantos proveedores a la vez y tomaba mucho tiempo volver a cargarlos cuando todos estaban vacíos. Los Saddlers recorrían la línea de lado a lado recogiendo los proveedores vacíos, recargándolos con los contenedores de municiones y entregándoselos de vuelta a cualquiera que les hiciera una señal. Dicen que cuando el ejército comenzó a entrenar los equipos de recarga, uno de los reclutas comenzó a hacer una imitación de Adam Saddler. Ya sabe, como en The Waterboy. Los oficieres no estaban muy contentos con el sobrenombre, pero a los equipos de recarga les encantó. Los Saddlers nos salvaron la vida y se movían como si fueran un maldito balet. Creo que en todo ese día y esa noche nadie se quedó sin balas. ¿Toda la noche? Ellos siguen llegando. Era un enjambre en cadena. ¿Así le dicen a un ataque a gran escala? Era más que eso. Un GTV camina hacia ti y jime. A un kilómetro de distancia, otro G escucha el gemido, lo sigue y jime también. Luego otro en kilómetro, más adelante y sucesivamente así. Viejo, si el área está bien poblada y la cadena no se rompe, ¿quién sabe desde qué tan lejos puedan llegar? Y eso es solo si hay uno cada kilómetro. Imagínenselo con diez de ellos cada kilómetro. O cien, o mil. Comenzaron a amontonarse formando una barrera artificial en la primera línea de defensa. Un muro de cadáveres que se hacía más y más alto cada minuto. Estábamos construyendo una fortaleza de muertos. Una situación en la que lo único que teníamos que hacer era dispararle a cada cabeza que se asomara lentamente sobre el borde. El duro había planeado justamente eso. Teniendo una especie de torre periscopio que les permitía a los oficiales ver sobre el muro. También tenían señales directas de satélite y aviones de reconocimiento. Aunque nosotros, los soldados rasos, no teníamos idea de qué era lo que estaban viendo. Lance Warrior ya no existía. Así que solo teníamos que concentrarnos en los que teníamos enfrente de nuestras narices. Comenzamos a registrar contactos por todos lados. Los que llegaban rodeando el muro o atraídos por los costados e incluso la retaguardia. De nuevo, el duro había previsto eso y nos ordenó que nos formáramos en una ARS. Un recuerdo seguro, ¿verdad? O un Ranks Chief. Creo que le dicen así por el tipo que lo inventó. Nos organizamos formando un cuadrado, todavía en dos filas, con nuestros vehículos y todo lo demás en el centro. Fue una apuesta arriesgada. Encerramos de esa manera. Fue todo lo que pudimos hacer. Está bien. La razón por la que no funcionó la primera vez en India fue porque se les acabaron las balas. Pero no había ninguna garantía de que lo mismo no nos iba a poder pasar a nosotros. ¿Qué tal si el duro había... Bueno, se había equivocado. Si no nos habían empacado suficientes balas o habían somestimado a los AXX, podría ser... Podría haber sido otro Junkers. O peor, porque esta vez nadie podría salir vivo de allí. Pero sí tenían suficientes municiones. Más que suficientes. Los vehículos estaban cargados hasta el techo. Teníamos agua y teníamos reemplazos. Si uno necesitaba tomarse cinco minutos de descanso, simplemente levantabas una mano y uno de los Saddlers saltaba a tomar tu puesto en la línea de fuego. Uno podía comer un bocado de raciones y... Mojarse la cara, estirarse y cambiarle el agua al pájaro. Nadie se ofrecía voluntariamente para tomar un descanso. Pero teníamos estos equipos KO, médicos de combate que valoraban el desempeño de cada uno de nosotros. Habían estado con nosotros desde los primeros días de entrenamiento. Se sabían hasta cada uno de nuestros nombres. Y sabían, no me pregunte cómo, cuando la fatiga del combate comenzaba a afectar nuestros desempeños. Nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Al menos yo no. Quizá era por la... Porque fallaba el tiro un par de veces. O porque perdía el ritmo de disparo y tiraba cada medio segundo en vez de un segundo entero. Entonces, uno de ellos me daba una palmadita en el hombro y tenía que irme a descansar un momento. Pero funcionaba. A los cinco minutos estaba de vuelta en la línea. Con la vejiga vacía, el estómago lleno y menos temblores y calambres. La diferencia era enorme. Y cualquiera que crea que se pudiese seguir sin ese descanso, debería intentar dispararle un blanco móvil una vez cada segundo por 15 horas seguidas. ¿Y qué hacen en la noche? Usábamos las luces exploradoras de los vehículos. Unos rayos intensos y rojos para que no afectara nuestra visión nocturna. Lo más aterrador de pelear en la noche, aparte de las luces rojas, es el brillo de las balas cuando estallan dentro de la cabeza. Por eso las llamábamos EDP cereza. Porque si la mezcla de la pólvora no estaba bien hecha, producía un brillo tan fuerte al estallar que hacía que los ojos desbrillaran de color rojo. Eso era capaz de aflojarte los intestinos. Sobre todo después cuando a uno le tocaba hacer rondas de guardia, y uno de ellos brincaba desde la oscuridad a agarrarte. Esos ojos rojos, congelados en el aire durante un segundo antes de caer. Es estremecedor recordarlo, ¿sabe? ¿Y cómo supieron que la batalla había terminado? ¿Cuando dejamos de disparar? No, es una buena pregunta. Más o menos, no sé, alrededor de las 0.400, las cosas comenzaron a calmarse. Ya no se veían tantas cabezas sobre el muro. El gemido comenzó a desaparecer. Los oficiales no nos dijeron que el ataque estaba por terminar, pero uno podía verlos mirando a los periscopios y hablando por la radio. Uno podía verles el alivio en la cara. Creo que el último disparo fue casi a la madrugada. Después de eso, simplemente nos quedamos esperando el amanecer. Daba un poco de miedo. Ver el sol levantándose sobre un anillo montañoso de cadáveres. Estábamos completamente encerrados. Por todos lados había un muro de al menos 6 metros de alto y de más de 30 de cruzón. No estoy seguro de cuántos matamos ese día. Los números varían, según a quien le pregunte. Unos homies con palas en el frente tuvieron que abrir un camino a través de la muralla para dejarnos salir. Todavía había algunos jets vivos. Algunos retrasados que habían llegado tarde a la fiesta. O que habían tratado de trepar sobre sus compañeros muertos y no pudieron... Bueno, al lograrlo. Cuando comenzamos a apartar los cuerpos, algunos se dieron retorciéndose. Esta fue la única vez que el señor Lobo entró en acción. Por lo menos no nos tocó quedarnos para hacer el S.E.C. Había otra unidad esperando en reserva para la limpieza. Supongo que el duro pensó que ya habíamos hecho más que suficiente ese día. Caminamos 25 kilómetros hacia el occidente y montamos un campamento con torres de vigilancia y paredes de cortesía. Estaba acabado. No recuerdo la ducha química de limpieza, ni cuando entregué mi equipo para desinfectarlo y mi arma para la inspección. Nos atascó ni una sola vez, ni a nadie del escuadrón. Ni siquiera recuerdo cómo me metí en una bolsa de dormir. Nos dejaron dormir todo lo que quisimos al siguiente día. Eso fue genial. Eventualmente me despertaron unas voces. Todo el mundo hablaba, se reía y contaba historias. Era una vibra diferente. 180 grados comparada con la del día anterior. No puedo decirle exactamente lo que estaba sintiendo. Quizá era lo que el presidente había dicho sobre reclamar nuestro futuro. Solo sabía que me sentía bien. Mejor que cualquier día de la guerra. Sabía que el camino por delante iba a ser jodidamente difícil. Sabía que nuestra campaña a lo largo y ancho de Norteamérica apenas estaba comenzando. Pero bueno, como el presi lo dijo esa misma noche, era el comienzo del fin. Ainsworth, Nebraska, Estados Unidos. Darnell Akeworth es un hombre tímido de voz débil. Él y su esposa dirigen una granja de retiro para los veteranos de cuatro patas de la guerra, los miembros de la división K-9 del ejército. Hace diez años, granjas como estas podían encontrarse en todos los estados de la unión. Ahora, esta es la única que queda. Yo creo que nunca les dan suficiente crédito. Está ese cuento, Dax, y es un bonito libro para niños, pero es muy simple y se trata solo de un dálmata que cuidó de un huérfano hasta que llegó a un lugar seguro. Dax ni siquiera estaba en el ejército, y rescatar a los niños fue solo una pequeña parte de la contribución de los perros para la guerra. Para lo primero que se usaron los perros fue para la selección, para olfatear a los infectados. La mayoría de los países copió el sistema israelí de dejar pasar a la gente al lado de las jaulas de los perros. Había que tenerlos en jaulas, o de lo contrario podían atacar a las personas. Atacarse entre ellos o incluso al entrenador. Eso ocurrió mucho, sobre todo al principio. Perros que se volvían locos. No importaba si eran del ejército o de la policía, es el instinto un terror genético e involuntario. Era cuestión de huir o pelear, y esos perros habían sido criados para pelear. Un montón de entrenadores perdieron las manos, los brazos, y a muchos les destrozaron la garganta. Yo no culpo a los perros. De hecho, los israelíes dependían de ese instinto y probablemente salvó millones de vidas. Era un buen programa, pero nuevamente solo era una pequeña muestra de lo que los perros podían hacer. Mientras que los israelíes y después otros países trataron solo de aprovechar ese terror instintivo, nosotros pensamos que podíamos interrogarlo, perdón, integrarlo en su entrenamiento y enseñarles a controlarlo. Y por qué no, nosotros habíamos aprendido a hacerlo, y acaso éramos mucho más evolucionados. Todo era cuestión de entrenamiento. Había que comenzar desde que eran jóvenes, porque incluso los perros más disciplinados y bien entrenados de la preguerra perdían el control y eso ya era imposible de cambiar. Los perros que nacieron después de la crisis salieron del vientre literalmente oliendo a los muertos. Estaba en el aire. Nosotros no podíamos sentirlo porque eran solo unas cuantas moléculas, pero para ellos era una iniciación subconsciente. Claro que eso no los convertía automáticamente en guerreros. La introducción inicial era la fase más importante. Uno tomaba un grupo de cachorros, escogidos al azar o una camada completa, y se los ponía en un cuarto que tenía una reja de alambre en la mitad. Ellos quedaban a un lado y Zack en el otro. No había que esperar mucho para obtener una respuesta. Al primer grupo lo llamábamos los BES. Eran los que comenzaban a huyar, llorar y a quejarse. No servían, no eran como los AS. Estos cachorros fijaban sus ojos en Zack, y esa era la clave. No retrocedían, le enseñaban los dientes y emitían ese gruñido grave que quería decir, atraso de mato. Eran capaces de controlarse y esa era la base de todo nuestro programa. Ahora bien, el hecho de que pudieran controlarse no quería decir que nosotros pudiéramos controlarlos. El entrenamiento básico era prácticamente el mismo que se usaba antes de la guerra. ¿Eran capaces de soportar el EF? ¿Obedecían las órdenes? ¿Tenían la inteligencia y la disciplina de unos buenos soldados? Era difícil, y teníamos un índice de fracasos del 60%. A veces los reclutas salían lastimados o morían. Muchas personas hoy en día nos critican por inhumanos, y no parecen sentir mucha simpatía por los entrenadores. Sí, pero nosotros también teníamos que pasar por lo mismo junto a los perros. Desde los primeros días de entrenamiento básico y otras 10 semanas en el EIA. Era difícil, sobre todo los ejercicios con enemigos reales. Sabía que fuimos los primeros en usar a Zack, vivos, en nuestros campos de entrenamiento, antes que la infantería, las fuerzas especiales y que los pilotes de Willow Creek. Era la única manera de saber si podíamos soportarlo, como individuos y como un equipo. ¿Cómo más podíamos prepararlos para tantas misiones? Teníamos los Evos, que se volvieron famosos en la Batalla de Esperanza. Era simple, tu compañero busca a Zack y lo atrae hasta la línea de fuego. Los Kass eran muy rápidos en las primeras misiones. Salían a la carrera, ladraban y volvían corriendo tras la línea de fuego. Después, se volvieron más confiados. Los Kass, aprendieron a quedarse siempre a unos cuantos metros de distancia, ladrando y retrocediendo lentamente, asegurándose de atraer a la mayor cantidad posible de blancos. En ese sentido, eran ellos los que decidían a quién teníamos que dispararle. También estaban los señuelos. Digamos que necesitas organizar una posición de fuego y no quieres que Zack llegue temprano a la fiesta. Tu compañero corría en círculos alrededor de la zona infestada y ladraba solo cuando estaba en el lado opuesto al tuyo. Funcionó bien en un montón de combates y fue la inspiración para la táctica de los Demmicks. Durante la reconquista de Denver, encontraron un enorme edificio en el que unos 200 o 300 refugiados se quedaron encerrados con algunos infectados. Y los habían contagiado a todos. Antes de que nuestra gente abriera la puerta, uno de los Kass salió corriendo por su propia cuenta hasta la terraza del edificio de enfrente. Y comenzó a ladrar para hacer que Zack subiera a los pisos superiores. Funcionó de maravilla. Casi todos los Kass subieron hasta el techo. Vieron una presa, se lanzaron hacia ella y cayeron al vacío por un costado del edificio. Después de Denver, la táctica de los Demmicks fue añadida al manual. Hasta la infantería la utilizaba cuando no había casa a la mano. No era raro ver a un soldado parado en el techo de un edificio gritando hacia otro edificio cercano. Pero la principal y más común misión de los equipos K era la exploración. Tanto en BL como en PLA. BL es barrido y limpieza como parte de una unidad regular de infantería. Ahí, era donde más valioso resultaba el entrenamiento. No solo podían oler a Zack a kilómetros de distancia, sino que los sonidos que hacían nos indicaban que íbamos a encontrar. Uno podía saber lo necesario, bueno, todo lo que era necesario por el tono de los gruñidos y la frecuencia de los ladridos. A veces, cuando había que hacer silencio, el lenguaje corporal servía igual de bien. El arco del lomo y los pelos rizados eran suficiente señal. Después de algunas misiones, cualquier entrenador competente, y todos lo eran, podían leer todas las señales de su compañero. Los exploradores, que encontraron zombies sumergidos en los pantanos o sin piernas en medio de la hierba, salvaron muchas vidas. Yo perdí la cuenta de las veces que un soldado nos agradeció personalmente por encontrar un geoculto que en otras condiciones le habría arrancado un pie de un mordisco. PLA es patrulla de largo alcance. Cuando tu compañero era enviado a patrullar más allá de las líneas de fuego, a veces viajando por días enteros para recolectar datos del territorio infestado, llevaban un arnés especial con una cámara de video con alcance satelital y GPS, que nos daba datos en tiempo real sobre el número y localización exacta de los objetivos. Así, uno podía predecir la posición de Zack en un mapa, sincronizado con lo que se veía en el lomo de tu compañero y los datos del GPS. Supongo que desde el punto de vista técnico, era impresionante. Esfianaje en tiempo real como al de antes de la guerra. Al duro le encantaba, pero a mí no tanto. Siempre me preocupaba más lo que podía pasarle a mi compañero. No se imaginaba lo difícil que era. Estar allí parado en un cuarto lleno de computadoras y con aire acondicionado, a salvo, confortable y totalmente impotente. Mucho después, los arneses fueron equipados con un sistema de radio para que el entrenador pudiera darle órdenes, o en el peor de los casos, aportar a la misión. Yo nunca trabajé con esos. Los equipos tenían que entrenar con ellos desde el principio. Uno no podía devolverse a entrenar nuevamente un K, que ya sabía hacer lo suyo. No se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Lo siento. Es un mal chiste. Tuve que aguantar un montón de malas bromas por parte de los idiotas de inteligencia, parado detrás de ellos mientras miraban sus malditos monitores, fascinados con las maravillas de sus recursos de inteligencia portátiles. Se creían muy simpáticos por haber invertido, perdón, inventado ese nombre para el arnés. Como si para nosotros fuera muy gracioso tener un rip, un descanse en paz pegado en el lomo de nuestros compañeros. Y yo tenía que quedarme allí, apretando los puños, mirando lo que veía a mi compañero mientras cruzaba bosques, pantanos o pueblos incluso. Los pueblos y las ciudades esas, esas eran lo peor, ¿sabe? Esa era la especialidad de mi división. Ciudad Perro. ¿Alguna vez escuchó hablar de ella? La escuela K-9 de combate urbano, ¿verdad? Sí. Esa. Y era una ciudad de verdad. Mitchell, en Oregon, acordonada y abandonada y llena de GES activos. Ciudad Perro, en realidad, debieron haberla llamado Ciudad Terrier, porque casi todos los K's que criábamos en Mitchell eran Terriers. Diminutos escoceses, Norwich y Duxures. Buenos para moverse entre los escombros y espacios estrechos. En lo personal, Ciudad Perro me suena bastante bien. Yo trabajaba con un Dutch. Eran los mejores guerreros urbanos. Eran duros, inteligentes y, sobre todo, los minis se sentían perfectamente cómodos en espacios cerrados. De hecho, para eso habían sido criados originalmente. Perro tejonero. Eso es lo que significaba Dutchlook en alemán. Por eso lo cearon con esa forma de salchicha, para poder cazar en las estrechas madrilleras de los tejones. Entenderá por qué esa raza era la mejor para los agujeros de ventilación y los pasadizos de un campo de guerra univrano. La habilidad de pasar por una tubería, un ducto de aire, dentro de una pared falsa, lo que fuera y sin perder la calma, esa era una característica muy valiosa. No se interrumpen. Como si entendieran de qué estamos hablando. Una pequeña perra llega cojeando hasta Darnell. Es vieja. El hocico está completamente blanco y el pelo de las orejas y la cola se han caído por completo. Hola, mi niña. Con mucho cuidado, Darnell la levanta y la pone sobre sus rodillas. No debe pesar más de cuatro kilos y medio. Aunque se parece a un Dash Nook en miniatura. El lomo es más corto de lo normal en esa raza. ¿Estás bien, Mace? ¿Cómo te sientes? Esa última parte fue dirigida hacia mí. Su nombre completo es Macy, pero nunca le decíamos así. Mace nos parecía mucho mejor, ¿no cree? Con una mano le frota las patas traseras, mientras que con la otra le acaricia el cuello. Ella lo mira con unos ojos techosos y apagados y le lame la mano. Los de raza pura eran un fracaso garantizado. Demasiados neuróticos, con demasiados problemas de salud. Lo que uno se esperaría de unos animales que fueron criados solo por su aspecto. Los de la nueva generación, como mi Mace aquí, siempre eran cruzados. Cualquier mezcla que incrementara su resistencia física o estabilidad mental. Como puede ver, se quedó dormida. Eran duros, y no necesitaban mucho entrenamiento. No solo individual, sino también en grupo. Para trabajar en las misiones de PLA. Esas, sobre todo en territorio salvaje, eran muy peligrosas. No solo había que preocuparse por Zack, sino también por los perros salvajes. ¿Recuerda los feroces que eran? Todas esas mascotas y perros callejeros que se agruparon en manadas. Siempre eran un riesgo y rondaban, sobre todo en las zonas poco infestadas. Siempre buscando algo que comer. Tuvimos que abortar un montón de misiones de PLA hasta que introdujimos los perros escoltas. Como él. Ella tenía dos escoltas. Mi Mace. Pongo que era mitad Peebool y mitad Rottweiler. Y perdí que no tengo idea de qué diablos era Perdi. Mitad Pastor Alephán y mitad Stegosaurus, creo. Nunca le habría dejado acercarse a ese par de monstruos si no hubiese realizado todo el entrenamiento con sus sueños. Resultaron ser escoltas de primera. Ahuyentaron manadas salvajes de catorce ocasiones. Y dos veces se metieron a pelear con ellos. Una vez. Perdi. Salió persiguiendo a un Mastin de cien kilos. Le agarró la cabeza entre las mandíbulas. Y pudimos escuchar cómo le quebraba el cráneo a través del micrófono a la arnés. La parte más complicada para hacer que Mace se limitara a cumplir con la misión. Ella siempre quería unirse a las peleas. Eran un buen par de escoltas. Siempre se aseguraban de que llegara hasta su objetivo. La esperaban afuera y siempre la traían de vuelta sana y salva. Incluso, se encargaban de uno que otro gen en el camino. ¿Pero la carne de los zombies no es tóxica? Sí, claro. No, 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 no. Ellos nunca los mordían. Eso habría sido fatal. Uno veía un montón de perros muertos al principio de la guerra. Simplemente tirados, sin heridas. Y era porque habían mordido a alguien infectado. Esa era otra de las razones por las que el entrenamiento era tan importante. Tenían que aprender cómo defenderse físicamente. Zack tiene un montón de ventajas. Pero el equilibrio no es una de ellas. Los gás siempre podían embestirlos por la espalda o en la nuca. Y los derribaban boca abajo. Los minis también tenían algunas opciones para hacerlos caer. Metiéndose entre las piernas o embestiendo la parte de atrás de las rodillas. Mace, era especialista en eso. Los hacía caer de espaldas todo el tiempo. Ay, perdón, chiquita. Tranquila, Mace. Lo siento, mi niña. No quería despertarte. La acaricié en la parte de atrás del cuello. Para cuando Zack volvía a levantar. Ella le llevaba 5, 10 o hasta 15 segundos de ventaja. Claro que también sufríamos muchas bajas. Algunos cás se caían, se quebraban algún hueso. Si estaban cerca del lugar, el entrenador podía ir a recogerlos y sacarlos de allí vivos. Pero muchas veces se recuperaban y regresaban al servicio. ¿Y las otras veces? Si estaban lejos, un cebo o un PLA, muy lejos para un rescate y demasiado cerca de Zack, nosotros pedimos que le instalaran cargas de misericordia. Una pequeña carga explosiva, asegurada al arnés para poder sacrificarlos si no veíamos posibilidades de rescate. Pero nunca las aprobaron. Un desperdicio de valiosos recursos. Hijos de puta. Mostrar algo de misericordia por un soldado herido era un desperdicio de recursos. Pero convertirlos en K-Bombas, eso sí les parecía razonable. ¿Perdón? K-Bombas. Era el nombre actor oficial de un programa que estuvieron a punto. A punto y nada de aprobar. Algún imbécil leyó que los rusos habían usado perros bomba durante la Segunda Guerra Mundial, amarrándoles explosivos en el lomo y entrenándolos para meterse bajo los tanques nazis. La razón por la que Iván canceló ese proyecto fue la misma por la que nosotros no aprobamos el nuestro. La situación todavía no era tan desesperada. ¿Qué tan desesperada hay que estar para pensar en una mierda como esa? Ellos nunca van a admitirlo, pero... Creo que lo que los detuvo fue el riesgo de provocar otro incidente a Eckner. Eso los despertó. Usted se enteró de eso, ¿no? ¿El sargento Eckhart? Que Dios lo bendiga. Era una entrenadora de alto rango. Operaba con la Dan. Yo nunca la conocí personalmente. Su compañera estaba en una misión de cebo en las afueras de Little Rock, pero se cayó en un hueco y se cobró una pata. El enjambre estaba a solo unos pasos de distancia. Eckhart agarró un rifle y trató de ir a rescatarlo. Un oficial se le paró al frente y comenzó a recitar reclamentos y justificaciones. Ella elevació la mitad del proveedor en la cabeza. La policía militar se lanzó sobre ella y la inmovilizó. Y todo ese tiempo ella estuvo escuchando por la radio a los muertos lanzándose sobre su compañero. ¿Qué pasó con ella? La ahorcaron. Ejecución pública. Con mucho escándalo y todo eso. Pero los entiendo. No, la verdad no los entiendo. La disciplina era lo más importante. Obedecer la ley. Era lo único que teníamos. Pero créanme cuando le digo que hubo muchos cambios. Y los entrenadores se les permitió ir a buscar a sus compañeros. Incluso si eso ponía en riesgo sus propias vidas. Dejaron de considerarnos solo como activos militares. Y nos comenzaron a ver como un personal. Por primera vez el ejército se dio cuenta de que éramos un equipo. Y que un perro no era una simple máquina que podía reemplazarse si se rompía. Comenzaron a ver las estadísticas de los entrenadores que se habían suicidado tras perder a su compañero. Sabía que tuvimos la tasa más alta de suicidio entre todas las ramas del servicio militar. Más que las fuerzas especiales. Más que la patrulla de cementerios. Incluso más que eran... Bueno... Esos locos de China Lake. En Ciudad Perro conocí entrenadores de trece países diferentes. Todos desean lo mismo. No importaba de dónde fueras ni cuál fuera tu cultura y tu educación. Los sentimientos eran los mismos. ¿Quién podía sufrir una pérdida de esas y seguir como si nada? Alguien capaz de eso no se habría convertido en entrenador en primer lugar. Eso era lo que nos hacía diferentes. La habilidad para conectarnos tan profundamente con alguien que ni siquiera es de nuestra especie. La misma razón que tanto se volara en la cabeza. Fue también lo que nos convirtió en una de las ramas más exitosas del ejército de los Estados Unidos. Los del ejército vieron esa habilidad en mi día. En una carretera del desierto junto a las montañas rocosas de Colorado. Había estado viajando a pie desde que salí de mi apartamento en Atlanta. Tres meses corriendo. Estaba raquítico con fiebre y pesaba menos de 50 kilos. Me encontré con esos dos tipos bajo un árbol. Estaban encendiendo una fogata. Detrás de ellos en el suelo había un pequeño chantoso. Le habían amarrado las patas y el hocico con cordones de zapatos. Tenía un parche de sangre seca sobre la cabeza. Estaba allí tirado nada más con los ojos viridiosos, quejándose suavemente. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué? En realidad no me acuerdo. Creo que le di a uno de ellos con mi bate de béisbol. Lo encontraron roto sobre su hombro. A mí me encontraron encima del otro tipo machacándole la cara con mis puños. 48 kilos, medio muerto, y aún así estuve a punto de matar a ese infeliz. Los guardias tuvieron que agarrarme. Exposarme al chasis. Al chasis abandonado de un auto. Y darme un par de golpes para que reaccionara. Eso sí lo recuerdo. Uno de los tipos que ataquí se agarró. El brazo y el otro estaba allí tirado, desangrándose. Ya cálmese, dijo el teniente que me interrúo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué estaba atacando a mis amigos? Él no es amigo nuestro, dijo el tipo del brazo rojo. Perdón, roto. Es un jodido loco y lo único que yo decía era no lastimen al perro. Que no lastimen al perro, malditos imbéciles. Recuerdo que los guardias se rieron. Jesús dijo uno de ellos, mirando a los otros dos tipos. El teniente asintió con la cabeza y me miró. Amigo, me dijo. Creo que tengo un trabajo para ti. Y así fue como me reclutaron. Algunas veces uno encuentra su vocación. Y otras veces ella lo encuentra a uno, ¿no? Darnell, acaricia a Mace. Ella abre un ojo y sacude su cola pelada. ¿Y qué pasó con el perro? Ojalá pudiera contarle al final, tipo Disney. Como que se convirtió en mi compañero y salvamos a todo un orfanato de un incendio o algo así. Le habían pegado con una piedra en la cabeza. Sus canales auditivos se llenaron de líquido. Quedó sordo de un oído y escuchando muy mal con el otro. Claro que por su nariz estaba bien. Y se convirtió en un buen perro ratonero en la casa que los adoptó. Casó suficientes ratos para alimentar a toda una familia durante el invierno. Bueno, supongo que sí es un final tipo Disney, ¿no? Con sopa de Mickey Mouse y todo. ¿Quiere que le diga algo bien raro? Yo antes odiaba a los perros. ¿En serio? Lo detestaba. Sucios apestosos, unas bolas de pelo y babas que se frotaban contra tus piernas y hacían que la alfombra oliera a orines. Dios los odiaba. Yo era de esos tipos que entraba a su casa y no quería que el perro se me acercara. Era el que me burlaba de los compañeros de trabajo que tenían una foto de su perro en el escritorio. Ya sabe, de esos que siempre amenazan con llamar a la policía cuando el perro del vecino comienza a ladrar de noche. Yo vivía a una calle de una tienda de mascotas. Pasaba junto a ella todos los días cuando iba a trabajar. Y me preguntaba cómo era que algunos perdedores incompetentes podían gastar tanto dinero en un hámster sobrealimentado que solo sabía ladrar. Durante el pánico, los muertos comenzaron a rodear la tienda de mascotas. No sé qué pasó con el dueño, las rejas de metal estaban cerradas, pero todos los animales seguían adentro. Los escuchaba desde la ventana de mi apartamento. Todo el día y toda la noche. Unos cachorros, ya sabe, apenas un par de semanas de nacidos. Unos bebés asustados que llamaban a sus mamás. O a cualquiera para que fueran y los salvaran. Los escuché morir. Uno por uno cuando se les acabó el agua y la comida. Los muertos nunca lograron entrar. Seguían agolpados contra la vitrina frontal cuando yo escapé y pasé corriendo a su lado sin detenerme a mirar. ¿Pero qué podía hacer? Estaba desarmado, sin entrenamiento. Además, no podía cuidar de ellos. Apenas fui capaz de cuidar de mí mismo. ¿Qué podía hacer? No pude haber hecho algo. Mace, suspira dormida. Y Darnel la acaricia suavemente. Definitivamente pude haber hecho algo. Siberia, sagrado imperio ruso. La gente de estos tugurios vive en las condiciones más primitivas. No tienen electricidad ni agua corriente. Las chozas están agrupadas dentro de un muro construido con troncos de árboles. Las más pequeñas pertenecen al padre Sergei Gritmung. Es un milagro que el viejo sacerdote siga siendo capaz de moverse. Su cojera revela una innumerable cantidad de heridas, de antes y durante la guerra. Su apretón de manos me permite notar que todos los huesos de su mano han estado rotos alguna vez. Y su intento de sonrisa muestra que los pocos dientes que no están negros y podridos, se cayeron ya hace mucho tiempo. Para poder entender por qué nos convertimos en un estado religioso y cómo este estado comenzó con un hombre como yo, tiene que entender la naturaleza de nuestra guerra contra los muertos vivientes. Al igual que en muchos otros conflictos, nuestro más grande aliado fue el general Invierno. El terrible frío reforzado y alargado por el cielo oscuro de todo el planeta, nos dio el respiro necesario para preparar nuestra tierra para la liberación. A diferencia de los Estados Unidos, nosotros peleábamos una guerra en dos frentes distintos. Teníamos la barrera de los Urales en el occidente, y las hordas asiáticas en el sudeste. Liberia ya había sido estabilizada por fin, pero estaba lejos de ser totalmente segura. Teníamos tantos refugiados de India y de China, tantos zombies congelados que se reanimaban cada primavera. Necesitábamos esos largos meses inviernos para reorganizar nuestras fuerzas, armar a nuestra población, para inventariar y repartir nuestras grandes reservas de equipo militar. No teníamos las mismas industrias de guerra que otros países. No teníamos un departamento para el uso estratégico de recursos aquí en Rusia. No teníamos ninguna industria más allá de tratar de darle a nuestra población algo que comer. Lo que sí teníamos era nuestro legado, como un estado militar e industrial. Yo sé que en Occidente se reían de nosotros por esa estrategia, y van el paranoico. Así era como nos decían, construyendo tanques y bombas mientras su gente pide pan y mantequilla. Sí, la Unión Soviética era retrógrada e ineficiente. Y sí, eso quebró nuestra economía y la enterró bajo montañas de equipo militar. Pero cuando la madre patria las necesitó, esas mismas montañas fueron las que salvó a nuestros hijos. Yo era el capellán de la 32ª División Motorizada de Artilleros. Éramos una unidad de clase D, equipo de cuarta categoría, las armas más viejas de todo nuestro arsenal. Parecíamos extras de una película de guerra patriótica, con nuestro subametrallador a PPSH, y nuestros ribles de persecución, Moussin Nagan. No teníamos sus nuevos y bien diseñados uniformes de combate. Usábamos las mismas túnicas que nuestros abuelos. Lana áspera, mohosa y llena de polillas que apenas se podía mantener el frío a raya, y no servía para protegerlos contra las mordidas. Teníamos un porcentaje de bajas muy alto. Casi todo el combate era en las ciudades, y casi todas las muertes eran por culpa de las municiones defectuosas. Esas balas eran más viejas que cualquiera de nosotros. Algunas habían pasado décadas en sus casas, expuestas a los elementos desde que Stanley todavía respiraba. Uno nunca sabía cuándo tendría un Ku Klux. Cuándo se atascaría el arma justo en el momento en que un muerto estaba sobre uno. Eso pasaba mucho en la 32ª División Motorizada de Artilleros. No éramos tan metódicos y organizados como su ejército. No teníamos sus bonitas y eficientes formaciones Shang-Shing, ni su doctrina de combate de un disparo o un muerto. Nuestras batallas eran torpes y brutales. Despedazábamos al enemigo con ametralladoras pesadas de SHK. Los incinerábamos con las llamas y misiles Katsuya. Y los aplastábamos con las orugas de nuestros prehistónicos tanques T-34. Era un desperdicio ineficiente, y resultaba en un montón de muertes innecesarias. Ufa, fue la primera gran batalla de nuestra operación defensiva. Fue la razón por la que dejamos de entrar a las ciudades, y mejor nos dedicamos a amurallarlas durante el invierno. Aprendimos muchas lecciones durante esos primeros meses, avanzando entre los escombros después de horas de ataque de artillería pesada. Peleando manzana tras manzana, casa tras casa, cuarto tras cuarto. Siempre habían demasiados zombies, demasiadas balas perdidas, y demasiados muchachos recién infectados. Nosotros no tenemos las píldoras de su ejército. La única cura que teníamos para la invección era una bala. ¿Pero quién iba a tirar el gatillo? No iba a serlo uno de los otros soldados. ¿Matará a uno de tus camaradas? Incluso en un caso de misericordia como la infección, les recordaba mucho a las diezmos. Era una terrible ironía. Los diezmos le habían dado a nuestra fuerza armada el valor y la disciplina para hacer cualquier cosa que se les ordenara. Cualquier cosa menos eso. Pedirle o incluso ordenarle a un soldado que matara a otro era cruzar una línea que podía llevar a un nuevo motín. Por un tiempo, esa responsabilidad recayó en nuestros vidres, los oficiales y los sargentos mayores. No podríamos habernos tomado una decisión más perjudicial. Tener que mirar a esos hombres a la cara, esos niños que estaban bajo tu responsabilidad, que habían combatido a tu lado, compartido tu pan y tu bolsa de dormir, a los que les habían salvado la vida o que te habían salvado en más de una ocasión. ¿Quién puede concentrarse en esas responsabilidades de liderazgo cuando, después de cometer un acto como ese, comenzamos a ver problemas notables entre nuestros oficiales de campo? Deserción, alcoholismo, suicidio. El suicidio se volvió casi una epidemia entre ellos. Nuestra división perdió cuatro líderes con experiencia, tres tenientes y un mayor apenas durante la primera semana de campaña. Dos de los tenientes se metieron un tiro, uno justo después del hecho y otro en la noche siguiente. Nuestro tercer líder eligió un método más pasivo, lo que más adelante llamamos suicidio en el combate. Se ofreció de voluntario para misiones cada vez más peligrosas, actuando de manera irresponsable en vez de como un líder. Morió tratando de acabar con una docena de zombies usando solo una bayoneta, el muy imbécil. El mayor Koppak solo desapareció. Nadie supo exactamente cuándo. Sabemos que ellos no se lo llevaron. El área había sido barrida por completo y nadie, absolutamente nadie, podía salir del perímetro sin su escolta. Todos sabemos más o menos lo que le pudo haber pasado, pero el coronel Zavichek hizo una declaración oficial en la que dijo que el mayor había sido enviado a una misión de reconocimiento o nunca regresó. Perdón, mejor dicho, nunca regresó. Incluso lo recomendó para una condecoración póstuma en la orden del Arrodino Primera Clase. No se pueden detener los rumores una vez que comienzan. Y no hay nada peor que la moral de una unidad que al saber que uno de sus oficiales ha desertado. No lo culpo, no puedo. Koppak era un buen hombre, un gran líder. Antes de la crisis había estado tres veces en Chechenia y una vez en Dagestan. Cuando los muertos comenzaron a levantarse, no solo evitó que su compañía se sublevara, sino que los llevó a todos a pie con provisiones y con todos sus heridos desde Curta, en las montañas Salif hasta Manakiste, en el mar Caspio. 65 días, 37 enfrentamientos, 37. Podría haberse convertido en instructor y se lo había ganado por mucho e incluso lo habían llamado a formar parte de la estanca por su experiencia en combate. Pero no. Él se ofreció como voluntario para seguir combatiendo. Y ahora es considerado un desertor. Mucha gente lo llamó los segundos diezmos porque más o menos uno de cada diez oficiales se suicida por esos días. Un diezmo que estuvo a punto de poner fin a nuestros esfuerzos de la guerra. La alternativa más lógica, la única que quedaba, era permitir que los muchachos lo hicieran ellos mismos. Aún recuerdo sus rostros sucios y llenos de acné con los ojos abiertos y enrojecidos mientras cerraban la boca alrededor de sus rifles. ¿Qué más podíamos hacer? No pasó mucho tiempo para que comenzaran a suicidarse en grupo. Todos los que habían sido mordidos en una batalla se reunían en el patio del hospital para tirar el gatillo al mismo tiempo. Supongo que era reconfortante saber que no iban a morir de solos. Probablemente era lo único que los tranquilizaba un poco porque estoy seguro de que yo no lo conseguía. Yo era un hombre de fe en un país que había perdido la suya mucho tiempo atrás. Las décadas de comunismo seguidas por una democracia materialista habían creado toda una generación de rusos que no conocían ni necesitaban del opio del pueblo. Como capellán, mis deberes se limitaban a recoger las cartas de los muchachos condenados para sus familias y repartirles algo de vodka si es que había. Mi labor era casi por completo inútil. Lo sabía y tal como iban las cosas en nuestro país no esperaba que nada pudiera cambiarlo. Pero todo cambió justo después de la batalla de Kostroma. Apenas unas semanas antes del asalto oficial contra Moscú había ido a un hospital al administrar los últimos ritos a los infectados. Estaban en cuarentena. Algunos de ellos con graves heridas y otros aparentemente saludables y lúcidos. El primer muchacho que vi no podía tener más de 17 años. No había sido mordido. Eso habría sido menos trágico. Los brazos de un zombi habían sido arrancados por las orugas de una torreta móvil SU-152 y lo único que quedó fuera fueron unos girones de carne colgando de unos huesos rotos, agudos y afilados como lanzas. Los huesos habían atravesado la túnica del muchacho en un punto en el que unas manos solo podían... solo habrían podido agarrarlo. Estaba tirado en un catre, sangrando por la herida en su vientre con el rostro pálido y el rifle temblando entre sus manos. Detrás de él había una fila de cinco muchachos infectados. Seguí el protocolo y les dije que rezaría por sus almas. Ellos se encogieron y o asintieron cortésmente. No sé, recibí sus cartas como siempre. Les ofrecí un trago y les entregué un par de cigarrillos de parte de su oficial al mando, aunque lo habían hecho ya muchas veces. Esa vez... me sentí diferente. Algo se revolvía en mi interior, una sensación tensa y cosquiteante que se abrió paso a través de mi corazón y mis pulmones. Comencé a sentir que todo mi cuerpo temblaba. Esos soldados apoyaban la boca de sus rifles bajo sus barbillas. A las tres, dijo el mayor de ellos. Uno, dos... No puedo seguir contando. El niño de 17 años salió volando hacia atrás y cayó al suelo. Los otros se quedaron mirando el agujero de Val en su frente. Y luego la pistola humeante en mi mano. En la mano de Dios. Dios me estaba hablando. Podía sentir sus palabras retumbando en mi cabeza. No más pecadores, me decía. No más almas condenadas al infierno. Era tan sencillo, tan simple. Las muertes a manos de los oficiales no habían costado a nuestros mejores hombres. Y las muertes a manos de los propios soldados les estaba costando al Señor demasiadas almas buenas. El suicidio era un pecado a los ojos de Dios. Y nosotros, sus sirvientes, los pastores de sus rebaños en la tierra, éramos los únicos que debíamos cargar con la cruz de liberar las almas de sus cuerpos infectados. Esa fue la única explicación que le di al comandante de la división cuando descubrió lo que había hecho. Y el mensaje que enviamos a cada capellán en el campo de batalla y luego a cada sacerdote civil a lo largo y ancho de la madre Rusia. Lo que más tarde fue conocido como el acto de purificación final. Fue solo el primer paso de una nueva ola de fervor religioso que superaría incluso a la revolución iraní de los ochentas. Dios sabía que sus hijos habían sido privados de su amor por demasiado tiempo. Necesitaban una guía, algo que les diera valor y esperanza. Podría decirse que esa es la razón por la que resurgimos de esta guerra como nación de fe. Y hemos seguido reconstruyendo nuestro estado con la fe con piedra angular. ¿Son ciertas las historias de esa filosofía que se pervirtió en ocasiones por razones políticas? No lo comprendo. El presidente declarándose como cabeza única de la iglesia. ¿Acaso el líder de una nación no puede sentir el amor de Dios como todo el mundo? ¿Es cierto que se organizaron escuadrones de la muerte? Formados por sacerdotes para asesinar gente con la excusa de que se estaban purificando víctimas infectadas. No sé de qué me está hablando. ¿Acaso no es esa la razón por la que usted se alejó de Moscú? ¿La razón por la que vive aquí? Hay un largo silencio. Se escucha el ruido de unos pases que se aproximan. Alguien toca la puerta. El padre Sergei abre y aparece un niño flaco y andrajoso. Su cara pálida y asustada está cubierta con manchas de barro. Habla rápidamente en el dialecto local, gritando y señalando hacia la carretera. El viejo sacerdote asiente solemnemente, pone una mano en el hombro del niño y se dirige a mí. Gracias por venir. ¿Me disculpas por favor? Mientras me levanto para marcharme, él abre un enorme cofre de madera que descansa en los pies de su cama y saca una vieja biblia y una pistola de la Segunda Guerra Mundial. A bordo del USS Holokai, cerca de las costas de Hawái, el Deep Glider 7 parece más como un avión de fuselaje doble que un mini submarino, metiendo sobre mi estómago en la cubierta de estribor, mirando hacia el exterior a través de una clara boya frontal gruesa y transparente. Mi piloto, el suboficial mayor Michael Kow, me saluda desde la cubierta de babor. Kowai es un marinero de la vieja escuela, y es quizá el buzo más experimentado del equipo de combate profundo, el SP por sus siglas, de la Armada Naval de los Estados Unidos. Sus patas de gallo y cien encanecida contrastan fuertemente con su entusiasmo de adolescente. Mientras el barco nodriza nos baja hacia la superficie del Pacífico, creo percibir un rastro de hawaiano en el casi neutral acento de Choi. Mi guerra nunca terminó. En el mejor de los casos podría decirse que se hace cada vez peor. Todos los meses incrementamos nuestras opciones y aumentamos nuestros recursos materiales y humanos. Dicen que todavía deben quedar entre 20 y 30 millones que siguen apareciendo de vez en cuando en las playas, o enganchados en las redes de los pescadores. No se puede trabajar en una plataforma petrolera o reparar un cable trasatlántico sin encontrarse con un enjambre de estos. Para eso son estas inversiones, para tratar de encontrarlos, rastrearlos y predecir sus movimientos, y quizás sí tener un poco de ventaja. Atravesamos la superficie de un alarmante golpe. Cho sonríe, revisa sus instrumentos y alterna las frecuencias de su radio entre la mía y la del barco nodriza. El agua frente a mí se revuelca blanca por un segundo, y luego se torna azul clara para cuando empezamos a sumergirnos. No me va a preguntar acerca de... Bueno, escafandras autónomas y trajes de cota de malla contra tiburones, ¿verdad? Porque esa basura no tuvo nada que ver con nuestra guerra. Los arpones, las bengalas y las redes anti-zombis en los ríos... No puedo ayudarle con nada de eso. Si quiere información sobre esas cosas civiles, hable con los civiles. Pero los militares sí usaron esos métodos. Solo en las operaciones de agua dulce. Y fueron los idiotas del ejército. En lo personal jamás me he puesto un traje de malla ni una careta. Bueno, al menos no en combate. En la guerra usábamos exclusivamente el TVA. El traje de buceo atmosférico. Es como una mezcla de traje de astronauta y armadura medieval. En realidad la tecnología es de hace unos 200 años. Cuando a alguien se le ocurrió inventar... Un barril con una ventana y unos agujeros para sacar los brazos. Después de eso vinieron cosas como... El Tritonía y el Nelfling Koch. Parecían algo salido de una película de ciencia ficción de los 50's. Como Robby el Robot y esas cosas. Pero todo eso desapareció después. ¿En verdad le sirve esa información? Sí, sí, claro, por favor. Bueno, esa tecnología cayó en desuso cuando inventaron las escafandras autónomas de buceo. Y solo la revivieron cuando los buzos tuvieron que ir hondo. De verdad hondo para trabajar en las bases de las plataformas petroleras en el damar. Verá, entre más se baja, mayor es la presión. Entre mayor es la presión, más peligroso es usar una escafandra o cualquier otro equipo en el que se respira una mezcla de gases. Entonces, uno tiene que pasar días y a veces hasta semanas en una cámara de descompresión. Y si por alguna razón hay que salir rápido a la superficie, se sufren embolias, burbujas de gas en la sangre y en el cerebro. Y no hablemos de los riesgos a largo plazo, como la necrosis ósea por respirar tanto tiempo una mierda que no deberíamos respirar en primer lugar. La forma más segura de bajar, de ir más profundo y de quedarse abajo más tiempo, es encerrar todo tu cuerpo en una burbuja con la misma presión que la superficie. Justo como estamos ahora. Seguros, protegidos, y en lo que respecta a nuestros cuerpos, igual que en la superficie, siguen prácticamente en la misma presión. Eso mismo pasa en una TVA. La profundidad y la duración de la inmersión están limitadas solo por el grosor de la armadura y por el equipo de soporte vital. Entonces, ¿es como un submarino personal? Sumergible. Un submarino puede estar abajo por años. Tiene su propio suministro de poder y fábrica de propio oxígeno. Un sumergible solo puede hacer inmersiones de corta duración, como los de antes de la Segunda Guerra Mundial, o este en el que estamos. La misma naturaleza de una TVA, el hecho de que básicamente una armadura, bueno, lo hacen ideal para el combate de aguas claras y oscuras. No estoy descontando los otros trajes, ya sabe, los de tiburones y otra cota de malla. Tienen diez veces más maniobrabilidad, velocidad y agilidad, pero tienen que restringirse a trabajar en aguas poco profundas. Y si por alguna razón un par de esos desgraciados te agarran... Vi un montón de buzos con los brazos y las costillas rotas, y tres en el cuello fracturado. O ahogados. Cuando lograban dañar el tubo de aire o les arrancaban el regulador de la boca, incluso con un casco completo y un traje de neopreno cubierto de malla, lo único que ellos tienen que hacer es agarrarte fuerte hasta que se te acabe el aire. Muchos tipos terminaron así. O cuando trataban de huir hacia la superficie y la embolia acababa el trabajo que SAC había comenzado. ¿Le pasaba muy seguido a los buzos con cotas de malla? Algunas veces. Sobre todo al principio. Pero eso nunca nos pasó a nosotros. No teníamos ningún riesgo de sufrir daños físicos. Tanto tu cuerpo como tu equipo de soporte vital están encerrados en una cubierta de aluminio colado y... o algún material compuesto de altura... perdón, de alta dureza. Las articulaciones de casi todos los modelos de onda acero y aluminio, sin importar hacia qué dirección te torciera SAC los brazos, si acaso lograba agarrarte bien, lo cual ya era raro considerando lo liso y redondeado que es el traje, era físicamente imposible que te rompiera algún hueso. Si por alguna razón había que salir rápido a la superficie, solo tenías que soltar el lastre o usar un propulsor si tenías uno. Todos esos trajes tienen una gran frotabilidad. Suben disparados como un corcho. El único riesgo era que SAC se agarrara a ti, de hecho, durante el ascenso. Un par de veces mis compañeros subieron a la superficie con polizones aferrados al traje, agarrados luchando por sus vidas. ¿O sus muertes? Ese tipo de salida nunca fue necesario en combate. Casi todos los modelos de TVA cuentan con soporte vital para 48 horas, sin importar cuántos jets te rodearan, o que en un montón de escombros te cayeran encima, o que tu pierna se enredara en un cable submarino, uno podía simplemente sentarse cómodo y seguro y esperar a que llegara la caballería. Nadie entra solo nunca, y creo que el máximo que un buzo de TVA tuvo que esperar por apoyo fueron 6 horas. Hubo ocasiones más de las que se pueden contar con mis dedos, en las que uno de nosotros quedaba atascado, lo reportaba y decía que no había ningún peligro inmediato, y que el resto del equipo podía ir a ayudarlo solo después de que terminaran la misión. ¿Usted habló de los modelos de TVA? ¿Había más de un tipo? Teníamos un montón. Civiles, militares, viejos, nuevos, bueno, relativamente nuevos. No podíamos fabricar más unidades durante la guerra, así que tuvimos que trabajar con lo que ya existía. Algunos de los más viejos eran de los 70s, los Jims y los Sams. Me alegra no haber tenido que operar nunca uno de esos. Esos solo tenían articulaciones libres y pequeñas escotillas en los costados y el frente del casco de metal. En lugar de un visor completo, al menos así eran los primeros Jims. Conocí un tipo de servicio naval especial británico, que, bueno, tenía un círculo de ampollas sangrantes alrededor de la entrepierna, en el punto donde las articulaciones del Jim le pellizcaban la carne. Tremendos buzos esos del SNB, pero nunca cambiaría mi trabajo por el de uno de ellos. Nosotros teníamos los tres modelos básicos de la Marina Norteamericana. El traje rígido 1200, el 2000 y el exoesqueleto Mark I. Ese era el mío. Un exo. ¿Le gusta la ciencia ficción? Esa cosa parecía diseñada para luchar contra las termitas gigantes del espacio. Era mucho más delgado que los trajes rígidos, y tan liviano que uno hasta podía nadar. Esa era la mayor ventaja sobre los rígidos, y sobre todo los sistemas de TBA. Ser capaz de, bueno, operar sobre el enemigo, incluso sin la ayuda de flotadores y propulsores, y eso compensaba de sobre el hecho de que uno no se podía rascar ni le, bueno, ni siquiera moverse, ni siquiera si le picaban en alguna parte. Los trajes rígidos eran lo suficientemente grandes como para que uno metiera los brazos en la cavidad, que estaba céntrica, así, y así te permitían operar equipos secundarios. ¿Qué clase de equipos? Luces, videos, sonares de barrido lateral. Los trajes rígidos eran unidades de trabajo pesado, mientras que los exos eran solo para respaldo y labores pequeñas. Uno no tenía que preocuparse por un montón de lecturas y de maquinaria. No teníamos la distracción de todas las tareas que tenían que hacerse en los rígidos. El exo era esbelto y sencillo, y te permitía concentrarte con tu arma y en el campo frente de ti. ¿Y qué tipo de armas usaban? Al principio teníamos la M9, una especie de copa barata y modificada del APS ruso, y digo modificada porque los TBA no tienen nada parecido a manos. Uno tenía que agarrarlas a cuatro puntas o simples abrazaderas industriales. Ambas funcionaban bien en el combate cuerpo a cuerpo. Solo había que agarrar la cabeza de un G y apretar, pero era imposible disparar un arma con esas cosas. La M9 estaba soldada al antebrazo y se disparaba con un interruptor eléctrico. Tiene una mira láser para precisión y cilindros de aire comprimido que le impulsaban unos dardos de acero de 10 centímetros de largo. El principal problema era que estaban diseñadas para operar en aguas poco profundas. A las profundidades en las que trabajábamos nosotros colapsaban como máscaras de huevo. Perdón, cáscaras. Casi un año después conseguimos un modelo más eficiente, la M11, diseñada por el mismo tipo que había inventado los trajes rígidos y el exoesqueleto. Ojalá que ese canadiense loco le hayan dado una tonelada de medallas por lo que hizo por nosotros. El único problema fue que Dester consideró que la producción era demasiado costosa. Todo el tiempo nos decían que con las garras y nuestras herramientas de construcción teníamos suficientes armas para manejar a Zack. ¿Puede creerlo? ¿Y qué los hizo cambiar de parecer? Troll. Estábamos en el mar del norte, reparando una plataforma noruega de extracción de gas natural y de pronto llegaron. Por supuesto que estábamos esperando algún tipo de ataque. El ruido y las luces de un trabajo de construcción siempre atraían al menos a un puñado de ellos. Pero no sabíamos que teníamos a todo un enjambre cerca. Uno de nuestros sentinelas sonó la alarma, nos dirigimos hacia su posición y de pronto nos vimos inundados. Luchar mano a mano bajo el agua es una cosa horrible. La arena del fondo se remueve, uno a uno no se ve absolutamente nada, es como pelear dentro de un vaso de leche. Los zombies no se mueren así sin más cuando uno los aplasta. Casi todo el tiempo se desvalazan fragmentos de hueso, músculos, órganos y cerebro. Mezclados con la arena que da vueltas a tu alrededor. Los niños de estos días, malditas dea, ya sueno como mi papá. Pero es cierto, los niños de estos días, los nuevos buzos de TBA con sus Mark III y IV, tienen estos EDBCs. Equipos de detección para visibilidad cero, con representación visual de sonar y equipos de visión nocturna. La imagen digital es superpuesta en una pantalla transparente fijada en el visor, como en la cabina de un avión de combate. Súmele a eso un par de hidrófonos en estéreo, y se tiene una ventaja sensorial sobre Zack, que ni siquiera puedo empezar a describir. Las cosas no eran así cuando yo trabajé con los exos. No podíamos ver ni podíamos escuchar absolutamente nada. Ni siquiera podíamos sentir si un geno se estaba agarrando por la espalda. ¿Por qué? Porque una de las fallas fundamentales de cualquier TBA es un total aislamiento táctil. El simple hecho de que el traje sea una coraza rígida implica que uno no puede sentir nada del mundo exterior, ni siquiera si un G te tiene bien agarrado. A menos que Zack esté tirando con fuerza tratando de hablarte, alarte o darte la vuelta, uno no lo nota sino hasta que su cara está frente a la tuya. Esa noche entró él. Las luces de los cascos solo consiguieron empeorar el problema. Dibujando un haz de luz que proyectaba las sombras de sus manos y cabezas muertas, esa fue la única vez que sentí escalofríos. No miedo, como le expliqué antes. Si no escalofríos. Manoteando entre una nube de tizas disueltas y viendo de repente una cara podrida apretada contra mi visor. Los abusos civiles de las plataformas petroleras no volvieron al trabajo, ni siquiera bajo amenazas hasta que nosotros, sus escoltas, tuvimos mejor, bueno, armamento. Ya habían perdido suficientes hombres atascados que en medio de la oscuridad. No me imagino cómo era eso. Estar metido en uno de esos trajes de neopreno trabajando casi por completo a oscuras con los ojos ardiéndote por la luz de la soldadura autógena, con el cuerpo dormido por el frío o quemado por el agua caliente que bombardeaban a través de las tuberías. De pronto, sientes unas manos sobre ti o dientes. Porcejeas, pides ayuda, tratas de pelear o de nadar mientras tiran de ti. A veces lo único que regresaba a la superficie eran unos pedazos de traje o una línea de seguridad rota. Por eso el ESP se convirtió en una división oficial de la Armada. Nuestras primeras misiones fueron para proteger a los obreros de las plataformas, para seguir extrayendo petróleo. Luego nos expandimos con tareas como asegurar las playas y limpiar los puertos. ¿A qué se refiere con asegurar las playas? Básicamente era ayudar para que los marines pudieran desembarcar vivos. La cosa más importante que aprendimos en Bermuda. Nuestro primer desembarque anfibio fue que la playa era atacada constantemente por jefes que salían de entre las olas. Había que establecer un perímetro o una red semicircular alrededor del área de desembarco, a suficiente profundidad para que los barcos pudieran pasar sobre ella, pero lo suficientemente alta para contener a Zack. Eso era lo que hacíamos nosotros. Dos semanas antes de la fecha de desembarco, una nave echaba anclas a algunos kilómetros mar adentro y comenzaba a barrer con un sonar activo. Eso era para atraer a Zack y alejarlos de las playas. ¿Pero el sonar no atraía a los zombies de aguas más profundas? El duro nos dijo que eso era un riesgo aceptable. Supongo que no tenían idea, mejor. Por eso era un trabajo para los TBA. Demasiado arriesgado para buzos con trajes flexibles, uno sabía que se estaba formando una horda bajo ese barco y que una vez que apagaran el sonar, uno sería el único objetivo cercano. Pero en realidad fue lo más parecido que tuvimos a unas vacaciones. La frecuencia de los ataques fue la más baja que habíamos registrado nunca y cuando la red estuvo lista, su tasa de éxito fue casi perfecta. Solo se necesitaba una pequeña patrulla para vigilarla constantemente y quizás despacharse a uno que otro G que trataba de subir por la red. En realidad, no nos necesitaban para una operación como esa. Después de los primeros tres desembarcos, siguieron usando buzos con cotas de malla. ¿Y la limpieza de puertos? Esas sí que no fueron vacaciones. Eso fue en las etapas finales de la guerra, cuando no se trataba solo de despejar una playa, sino de rehabilitar los puertos para el transporte y el comercio. Eran operaciones gigantes y conjuntas. Busos convencionales, unidades de TBA, incluso voluntarios civiles equipados solo con carteas y arpones. Yo ayudé a la enviar Charleston, Notebook, Boston, el maldito Boston y la madre de todas las pesadillas, marinas, la ciudad de los héroes. Yo sé que los soldados se quejan de lo malo que era pelear en una ciudad, pero imagínense cómo era una ciudad submarina. Yo sé que los soldados se quejan de lo malo que era pelear en una ciudad, pero imagínense cómo era en una ciudad submarina. Una ciudad formada por barcos hundidos, autos, aviones y toda la basura que se pueda imaginar. Durante la evacuación, cuando un montón de barcos mercantes estaban tratando de abrir todo el espacio posible para los refugiados, muchos simplemente lanzaron su carga por la borda. Sopas, hornos, montañas y montañas de ropa, los televisores de plasma siempre se rompían cuando uno les caminaba por encima. Y siempre me imaginaba que eran huesos. También me imaginaba que veía a Zack detrás de cada lavadora y sacadora, trepando sobre cada montaña de aire acondicionado. Algunas veces solo era mi imaginación, pero otras veces, lo peor. Lo peor era tener que limpiar un barco hundido. Siempre había algunos que se habían hundido saliendo del puerto. Uno que otro, como el Frank Cable, esta enorme plataforma móvil para el mantenimiento de submarinos había naufragado cuando apenas se estaba alejando de la orilla. Antes de poder subirla, teníamos que hacer un barrido compartimiento por compartimiento. Esa fue la única vez que sentí que mi exoesqueleto era un estorbo. Una mole gigante. No me golpeé la cabeza con el lintel de todas las puertas, por supuesto, pero sentía que estaba a punto de hacerlo todo el tiempo. Muchas de las compuertas estaban bloqueadas por escombros. Teníamos que abrirnos paso entre la basura o por las cubiertas y a través de las escotillas. Algunas cubiertas habían quedado debilitadas por algún impacto o la corrosión. Estaba pasando a través de un corredor sobre el cuarto de las máquinas del cable cuando el piso se derrumbó bajo mi peso. Antes de poder salir nadando, antes de siquiera de poder pensar, había cientos de ellos en el cuarto de máquinas. Estaba rodeado, ahogándome en un par de piernas, brazos y pedazos de carne. Si tuviera una pesadilla recurrente, y no digo que la tenga, ¿por qué no? No, pero si la tuviera sería estar metido otra vez allí, solo que completamente desnudo. Esa sería. Me sorprende lo rápido que llegamos al fondo. Parece una llanura desértica con un leve brillo blanco entre la permanente oscuridad. Veo fragmentos de corales tubulares por todas partes, rotos y pisoteados por los muertos vivientes. Volteo para ver el enjambre, más o menos unos 60 de ellos caminando entre la eterna noche de aquel desierto. Koi, maniobra hasta ponernos sobre ellos. Ellos tratan de alcanzar nuestras luces con los ojos abiertos y las mandíbulas frenéticas. Puedo ver el suave resplandor del rayo láser mientras se enfoca sobre nuestro primer objetivo. Un segundo después, un pequeño dardo sale disparado hacia su pecho. Cae uno. Luego enfoca el rayo en un segundo espécimen. Ese también cae. Sigue recorriendo el enjambre disparándole a cada uno con un tiro que no es letal. Me muero de las ganas de matarlos. Es decir, ya sé que la idea es estudiar sus movimientos y así poder organizar un buen sistema de alarmas. Ya sé que si tuviéramos los recursos para acabar con todos ellos lo haríamos, pero... ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que siguen por aquí? Nada en este mundo corre tanto como el agua de mar. Estos Gs deberían haberse podrido antes de que los de la tierra firme siquiera tuvieran oportunidad de hacerlo. Sus ropas sí desaparecieron. Cualquier goza orgánica como tela o cuero. Entonces, ¿por qué no se pudren ellos? ¿Es la temperatura de las profundidades o la presión? ¿Y cómo es que tienen tanta resistencia a la presión? A esta profundidad el sistema nervioso de un humano se convertiría en gelatina. Ni siquiera debería estar de pie, mucho menos caminar y pensar a lo que sea que ellos hacen en vez de pensar. ¿Cómo lo logran? Estoy seguro de que alguien por allá arriba tiene la respuesta y que la única razón por lo que no me lo dice es... Pero oiga, oiga, mire esto. Tenemos uno caliente, con una lectura de radiación bastante alta. Debe venir del Océano Índico, de Irán o Pakistán. Y quizá ese submarino chino que hundieron en Manini. ¿Qué le parece? Tienes suerte. Esta es una de las... Bueno, nuestras últimas inversiones de reconocimiento tripuladas a partir del próximo mes. Después de eso serán puros BCR. Vehículos operados al 100% a control remoto. Ha habido mucha controversia sobre el uso de ellos para el combate. Pero eso nunca ocurrirá. El Esturión tiene mucha influencia. Ella nunca dejará que el Congreso nos reemplace por robots. ¿Y hay alguna validez en esos argumentos? ¿Qué quiere decir? ¿Que si los robots son mejores combatientes que unos buzos en TVA? Claro que no. Todo eso de limitar la pérdida de vidas humanas es pura mierda. Nunca perdimos un solo hombre en combate. Ni uno. Ese tipo del que todos hablan, Cherznov, se murió después de la guerra en tierra firme. Porque se emborrachó y se quedó dormido en las vidas de un tren. Jodidos políticos. Quizás los BCR son más rentables, pero nunca serán mejores. Y no me refiero solo a la cuestión de la inteligencia artificial. Hablo del corazón, el instinto, la iniciativa, todo lo que nos hace lo que somos. Por eso sigo aquí, igual que el Esturión. Y que casi todos los veteranos que se echaron al agua durante la guerra. Casi todos seguimos trabajando porque hay que hacerlo. Porque nadie ha podido inventarse un circuito y unos datos que nos reemplazan. Créame. Cuando lo haga, no solo no voy a volver a ponerme un exotraje, sino que voy a retirarme del ejército y hacer un alfa, alfa noviembre. ¿Qué es eso? Es por Acción del Atlántico Norte. Una vieja película de gran... de guerra en blanco y negro. Hay un tipo en ella. Recuerda al Skipper de la isla de Kiligán. Es su padre. Él decía algo en la película. Algo como, voy a cargar un remo sobre mi hombro y a intentarme... Bueno, a internarme, me parece, en tierra firme. Y en el primer lugar en que alguien me pregunte... ¿Qué es esa cosa que llevas en el hombro? Ahí voy a quedarme por el resto de mi vida. En tierra firme. Quebec, Canadá. La pequeña granja no tiene cerca. Barras en las ventanas, ni cerrojos en las puertas. Cuando le pregunto al dueño sobre su vulnerabilidad, él solo se ríe y sigue comiendo. André Renaud, hermano del legendario héroe de la guerra en Mid-Durank, me ha pedido que mantenga en secreto su localización exacta. No me importa si los muertos me encuentran, me dice sin emoción. Pero no quiero a ningún vivo por aquí. Este ciudadano francés emigró a Canadá después del cese oficial de las hostilidades en Europa Occidental. A pesar de las muchas invitaciones oficiales del gobierno francés, él nunca ha regresado a su país. Todos son unos mentirosos. Cualquiera que le diga que su campaña fue la más dura de toda la guerra, todos esos mandriles ignorantes que se golpean el pecho y presumen sobre la guerra en las montañas, o la guerra en la jungla, o operaciones urbanas, las ciudades les encanta hablar de las ciudades. Nada más aterrador que pelear en una ciudad. ¿En serio? Que lo intenten debajo de una. ¿Sabe por qué en el horizonte de París no se veía ningún rascacielos? Hablo del París de verdad, antes de la guerra. ¿Sabe por qué esas monstruosidades de acero y cristal estaban todas en la Defance? ¿Tan lejos del centro de la ciudad? Sí, claro. Estaba la estética, una sensación de continuidad histórica y orgullo cívico, no como ese edificio arquitectónico de Londres. Pero la verdad, la razón lógica y práctica para que París no tuviera esos monilotes, y perdón, monolitos al estilo norteamericano, era porque la tierra bajo nuestros pies estaba demasiado perforada como para soportar su peso. Estaban las tumbas romanas, las canteras que provenían piedra caliza para casi toda la ciudad, e incluso los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial usados por la Resistance. Y sí, claro que tuvimos un movimiento de resistencia. Luego teníamos el metro moderno, las líneas telefónicas, las tuberías de gas, las de agua, y entre todo eso estaban las catacumbas. Ahí estaban enterrados unos 6 millones de cuerpos, sacados de los cementerios de antes de la Revolución, donde los restos eran simplemente arrojados en fosas comunes como basura. Las catacumbas tenían paredes enteras cubiertas de cráneos y huesos organizados en patrones macabros, su disposición era incluso funcional. En partes en las que las rejas de huesos entrelazados sostenían pilas enteras de otros restos. Los cráneos siempre parecían estar burlándose de mí. No puedo culpar a los civiles que trataron de sobrevivir en aquel mundo subterráneo. En ese entonces no existía el manual de supervivencia civil, no teníamos la radio Mundo Libre, y bueno, el gran pánico. Estaba en su máximo apogeo. Quizá unas cuantas almas que creían conocer los túneles pensaron que probar suerte sería algo fundamental. Algunas otras lo siguieron, y luego unas cuantas más. El rumor se extendió. Bajo la tierra es más seguro. Un cuarto de millón en total. Eso es lo que... Bueno, los cuentahuesos han calculado. 250.000 refugiados. Quizás si hubiesen estado bien organizados, llevado comida y herramientas, o al menos hubieran tenido la sensatez de sellar las entradas y de asegurarse de que los que entraron no estuvieran infectados. Bueno. ¿Cómo pueden decir que experimentaron algo similar a lo que nosotros tuvimos que soportar? La oscuridad y esa peste. No teníamos suficientes equipos de visión nocturna. Solo uno o dos por pelotón, y eso si teníamos suerte. Además, las baterías para nuestras linternas estaban agotando. Algunas veces teníamos solo una luz para todo el escuadrón. Solo para que para el hombre que iba enfrente, abriendo la oscuridad con aquel haz de color rojo. El aire en una mezcla tóxica de gases de aguas negras, químicos y carne podrida. Las máscaras de gas eran un chiste. Casi todos los vitros habían vencido muchos años atrás. Usábamos cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Viejos modelos militares o cascos de bomberos que cubrían toda la cabeza. Te ponían a sudar como una sauna, pero... Creo que valía la pena. Y te volvían sordo, además de casi ciego. Uno nunca sabía en dónde se encontraba, mirando a través de esos visores nublados. Escuchando las voces ahogadas de los compañeros de equipo y las carrasposas voces de los teléfonos. Teníamos que usar equipos de comunicación con cables, pues no podíamos confiar en las transmisiones de radio por aire. Usábamos viejos teléfonos... de cobre, no de fibra óptica. Simplemente arrancábamos los canaletas de las paredes y usábamos los que había. Y llevábamos también un enorme... enormes rollos para extender nuestro alcance. Era la única manera de mantener el contacto, y de vez en cuando también era la única manera de no perderse. Perderse era muy fácil. Todos los mapas que teníamos eran de la preguerra, y no incluían las modificaciones hechas por los refugiados. Todos los túneles comunicantes, y las habitaciones improvisadas, los agujeros en el suero que aparecían de pronto frente a uno, uno se extraviaba al menos una vez por día a veces, y entonces había que devolverse siguiendo en cable de comunicaciones, revisar las ubicaciones en el mapa, y tratar de descubrir qué había salido mal. Algunas veces era cuestión de... de unos cuantos minutos. Otras veces eran horas, o hasta días. Cuando otro escuadrón era atacado, uno escuchaba sus gritos por el teléfono, o el eco resonaba por los túneles. La acústica era endiabladamente buena, y era aterrador. Los gritos y los gemidos llegaban por todos lados. Uno nunca sabía de dónde venían. Al menos con el teléfono, uno podía tratar quizá de confirmar la posición de sus compañeros. Si no estaban en pánico, claro. Y si no estaban seguros de dónde estaban, y si uno sabía en dónde estaba también. Y entonces, había que correr allí. Uno pasaba junto a un montón de desviaciones. Se golpeaba contra el techo bajo, tenía que arrastrarse de rodillas, y todo el tiempo restándole a la Virgen para que tus compañeros aguantaran un poco más. Uno llegaba hasta el lugar, solo para descubrir que se había equivocado, que era un cuarto vacío, y que los gritos de ayuda se escuchaban todavía lejos. Y luego, llegábamos por fin. Quizá para descubrir solo huesos y sangre. A veces se tenía la suerte de encontrar todavía a los zombies, y entonces uno podía vengarse. Pero si uno se tardaba mucho en llegar, esa venganza tenía que incluir a tus propios compañeros reanimados. Era combate cuerpo a cuerpo. Tan cerca como... No teníamos ningún equipo estándar. Era lo que... Lo que cada uno creía que podía servir. No podíamos usar armas de fuego, como comprenderá. El aire y los gases eran demasiado volátiles. El simple fogonazo de una pistola... Hubiera creado algo horrible. Teníamos la Beretta Grecho. Una carabina italiana de aire comprimido. Era una versión para la guerra de los modelos de balines con pivetas de dióxido de carbono que coleccionaban los niños. Uno podía derribar a cinco de ellos, seis o siete, si uno se las ponía directo en la cabeza. Una buena arma, pero nunca teníamos suficientes. Y había que dispararla con cuidado. Si uno fallaba, si el balín golpeaba una roca, si la roca estaba seca, si se producía una chispa, se extendía a lo largo de los túneles. Explosiones que enterraban vivos a los hombres, o bolas de fuego que derretían las máscaras contra la piel. Mano a mano siempre era lo mejor. Mire. Se levanta de la mesa para mostrarme algo que descansa sobre la chimenea. El mango del arma está rodeado por una... semisfera de acero que cubre la mano. Desde aquella cubierta se extendía dos púas de acero de 20 centímetros colocadas en ángulos rectos, una respecto a la otra. ¿Entiende por qué no? No había suficiente espacio para usar nada con filo. Era rápido a través del ojo, clavando la cabeza desde arriba. Yo mismo la diseñé. Una versión moderna de lo que usó mi bisabuelo en Verdun. ¿Lo ve? ¿Usted te recuerda a Verdun? ¿Augni pasi? No pasarán. Sin espacio, sin advertencias, de pronto estaban sobre uno, a veces justo frente a tus ojos o agarrándote desde un pasadizo lateral que no debería estar ahí. Todos llevaban algún tipo de armadura, cotas de malla o mandiles de cuero. Casi siempre eran demasiado pesadas. Te sofocaban, chaquetas y pantalones de cuero, camisas cubiertas con argollas de metal. Uno tenía que pelear, pero se agotaba desde antes. Algunos hombres quitaban las máscaras tratando de respirar mejor y aspiraban toda esa basura. Muchos murieron antes de poder sacarlos a la superficie. Yo usaba grebas, protección aquí, en el antebrazo, y guantes. Cuero cubierto de argollas, fácil de quitar, pero no había que combatir. Esos también los diseñé yo. No teníamos los uniformes de combate de los norteamericanos, pero teníamos botas panateras. ¿Ese es el término correcto? No. Pantaneras. Largas e impermeables. Con fibras de metal a prueba de mordidas en la cubierta. Esas eran indispensables. El agua subió muy alto ese verano. Las lluvias fueron abundantes y el Sena era un torrente sin control. Siempre estábamos mojados. Crecían hongos entre los dedos, de los pies en la ingle. El agua subía hasta los tobillos casi todo el tiempo como mínimo y otras veces hasta las rodillas o la cintura. A veces uno iba al frente, caminando o gateando. Teníamos que arrastrarnos con ese vómito hediondo cubriéndonos hasta los hombros. Y de pronto, el suelo desaparecía. Uno caía chapoteando, chapoteando de cabezas en algún agujero que no parecía haber tenido ninguna presencia en los mapas. Solo se tenía un par de segundos para volver a salir antes de que las máscaras de gas se inundaran. Uno pataleaba y se retorcía y tus compañeros tenían que ir a agarrarte y sacarte de ahí. Ahogamos, ahogamos. Era lo que menos nos preocupaba. Ahogarnos, era... Alguien podía estar chapoteando, luchando por flotar con todo ese equipo pesado encima y de pronto sus ojos abrían y uno escuchaba sus gritos ahogados. Uno podía sentir el momento en que los, 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 los agarraban. El tiburón, el tiburón que, que estabas echando debajo de nosotros el metafórico tiburón. El tirón y el brujido de los huesos rotos y empezábamos a halar hasta que el pobre impeliz salía y caía sobre uno. Si acaso no llevaba puestas las pantaneras, salía sin un pie o sin la pierna y si se había estado arrastrando y había caído de cabeza al agua, a veces les arrancaban la cara antes de poder sacarlos. Esas eran las veces en que ordenábamos la retirada hasta una posición de defensa y esperábamos a los shot duns. Busos entrenados para trabajar y pelear específicamente en esos túneles inundados. Llevaban solo una linterna y un traje contra tiburones. Si tenían suerte, claro, y apenas unas dos horas de aire, se suponía que debían llevar también una línea de seguridad pero la mayoría preferían no usarlas. Las líneas se enredaban y dificultaban el avance de los buzos. Esos hombres y mujeres tenían solo una oportunidad entre 20 de salir vivos de allí, el índice más bajo de todo el ejército. Y no me importa si alguien dice lo contrario. Todavía les sorprende que todos esos miembros recibieran automáticamente la Legión de Honor. ¿Y eso de qué sirvió? 15.000 muertos o desaparecidos. No solo los coxtán. Todos nosotros, el grueso del ejército. 15.000 almas en apenas tres meses. 15.000. En un momento en que la guerra ya se estaba calmando en el resto del mundo. Vamos, vamos, a luchar, a luchar. No tenía por qué ser así. ¿Cuánto tiempo se tardaron los ingleses en limpiar todo Londres? ¿Cinco años? ¿Más o menos tres años después de que terminó oficialmente la guerra? Fueron lentos y seguros. Una sección a la vez, metódicos, pocas peleas, pocas bajas, lentos y seguros como en todas las ciudades grandes. ¿Por qué nosotros no? Es general inglés. Él mismo lo dijo al hablar de nosotros. Suficientes héroes muertos por toda una eternidad. Héroes. Eso éramos. Y eso era lo que nuestros líderes querían. Lo que nuestra gente creía necesitar. Después de todo lo que había sucedido no solo en esta guerra sino en las anteriores. Algeria, Indochina, los nazis, quizá entiendan a lo que me refiero. ¿Puede ver todo el arrepentimiento y la vergüenza que había en juego? Entendíamos lo que el presidente norteamericano dijo sobre recuperar la confianza. Lo entendíamos mejor que la mayoría. Necesitábamos héroes, nuevos hombres y campos de batalla para reconstruir nuestro orgullo. El osario de Dohmund, el corredor de Pogmaton, el hospital, ese fue nuestro momento de gloria. El hospital. Los nazis lo habían construido para abelgar a los enfermos mentales o eso dicen y los dejaban morir de hambre tras esas paredes de concreto. Al comienzo de nuestra guerra lo habían convertido en una enfermería para los recién infectados. Más adelante cuando se comenzaron a reanimar y la compasión de los sobrevivientes se extinguió como sus lámparas eléctricas simplemente siguieron arrojando a los infectados y quién sabe a quién más dentro de aquella inmensa bóveda llena de muertos vivientes. Uno de nuestros equipos de avanzada perforó una pared sin darse cuenta de lo que había al otro lado podrían haberse retirado haber volado el túnel sellándolo de nuevo. Un solo escuadrón contra 300 zombies. Un solo escuadrón comandado por mi hermano menor. Su voz fue lo último que escuchamos de que la señal de teléfono antes de que la señal de teléfono se apagara para siempre. Sus últimas palabras fueron y no pasarán. Denver, Colorado El clima es perfecto para un día de campo de Victory Park. El hecho de que no se haya reportado ni un solo contacto durante esta primavera les da a todos una razón más para celebrar. Todd Wayno está en el jardín de exterior del campo de béisbol esperando una bola alta que según él nunca llegará. Quizá tiene razón porque a nadie parece importarle que yo me pare a su lado. La campaña fue llamada El Camino a Nueva York y de verdad fue un largo largo camino. Teníamos tres grupos principales en el ejército norte, centro y sur. La maravillosa estrategia era avanzar como una sola unidad a través de las grandes planicies cruzar todo el oeste por en medio y luego separarnos en los zapalaches. Los flancos abrirían paso hacia el norte y el sur hacia Maine y Florida y luego recorrerían la costa para reunirse con el grupo central que llegaría recorriendo lentamente por las montañas. Nos tardamos tres años. ¿Por qué tan lento? Viejo, la lista es larga. El viaje a pie, el terreno, el clima, los enemigos, la doctrina de combate. La doctrina nos decía que había que avanzar en dos filas estrechas una detrás de la otra, abarcando desde Canadá hasta Aztlán. No, México. Todavía no se llamaba Aztlán. ¿Usted ha visto que cuando un avión se cae y todos esos bomberos y voluntarios tienen que recorrer el lugar buscado para tratar de captar piezas de fuselaje? Tienen que ir en fila, muy despacio, asegurándose de que no se van a saltar ni un centímetro de terreno. Así éramos nosotros. No nos saltamos ni un milímetro entre las rocosas y el Atlántico. En cualquier lugar en que encontrábamos a Zack, Zack ya fueran solos o en grupo, una unidad de RAF se detenía. ¿Raf? Respuesta adecuada de fuerza. Uno no podía detener todo el grupo solo por uno o dos zombies. Muchos de los que es más viejos, los primeros infectados en la guerra, estaban comenzando a desbaratarse. Todos desinflados como partes del cráneo expuestas, huesos adomados entre la carne, algunos ya ni siquiera capaces de mantenerse en pie. Y de esos eran de los que teníamos que cuidarnos. Llegaban arrastrándose sobre la panza o simplemente chapoteaban sin moverse en un pantano. Hacíamos de tener una sección, un pelotón o incluso toda una compañía dependiendo de cuántos se encontraran. Lo suficiente es para deshacerse de ellos y sanear el lugar. El agujero en la fila dejado por tu unidad de RAF era llenado por un número igual de soldados de la fila secundaria. Que marchaba kilómetro y medio detrás. Así no se rompía nunca la fila frontal. Estuvimos revelándonos así todo el camino a lo ancho del país. Funcionó sin duda pero vaya que nos demoramos. La noche también nos detenía y por completo. Una vez que se ocultaba el sol no importaba qué tan confiados estuviéramos o qué tan segura fuese la zona la función cerraba hasta el amanecer del día siguiente. Y también estaba la niebla. No sabía que la niebla podía ser tan densa tierra adentro. Siempre pregunté quise preguntarle mejor dicho a un meteorólogo o a alguien así sobre el asunto. Toda la línea frontal podía quedar detenida algunas veces durante días. Solo nos quedábamos sentados con visibilidad cero hasta que uno de los K comenzaba a ladrar o algún hombre de la fila gritaba contacto. Uno escuchaba los quemidos y comenzaban a aparecer las sombras. Quedarse allí sentado esperándolos era muy difícil. Una vez vi una película un documental de la BBC en el que mostraban que cuando como Inglaterra tenía tanta niebla todo el tiempo el ejército británico no podía detenerse como nosotros. Había una escena en la que las cámaras filmaron un ataque de verdad y solo se veían los fogonazos de las armas y unas siluetas borrosas que caían. No tenía necesidad de ponerles esa música de fondo. Casi me orino del susto nada más viéndolo. Otra cosa que nos detuvo fue el tener que seguirle el paso a los países de al lado los mexicanos y los canadienses. Ninguno de los dos ejércitos tenía el poder suficiente para limpiar todo un país. El trato fue que ellos mantendrían la frontera segura mientras nosotros limpiábamos la casa. Cuando los Estados Unidos estuvieran seguros les daríamos toda la ayuda que necesitaban. Este fue el comienzo de la fuerza multinacional de la ONU pero a mí me enviaron a casa mucho antes que eso. Para mí siempre fue cuestión de correr y luego esperar marchando por terrenos empinados y pueblos abandonados. Ah y si quiere hablar de las cosas que nos retrasaban nada como el combate urbano. La estrategia siempre era rodear primero la zona levantar las defensas semipermanentes hacer reconocimiento con bueno de todo desde satélites hasta carrastreadores hacer todo el ruido necesario para sacar a Zack y derribarlo y solo entrar cuando estábamos completamente seguros de que no saldría nadie más. Astuto seguro y relativamente fácil sí claro en cuanto a lo de rodear a la zona alguien quiere decirme en dónde exactamente comienza y terminaba cada zona las ciudades ya no eran bueno ciudades en realidad ya sabes sino que habían crecido hasta convertirse en un gigantesco pulpo de suburbios la señora Ruiz una de nuestras médicas lo llamaba rellena ella había trabajado vendiendo bienes raíces antes de la guerra y nos explicó que las propiedades más calientes estaban siempre en en el terreno entre dos ciudades principales el jodido relleno todos aprendimos a odiar ese término para nosotros quería decir que tendremos que limpiar cuadras y cuadras de suburbios antes de poder pasar siquiera en establecer un perímetro de cuarentena negocios de comidas rápidas centros comerciales kilómetros interminables de casas baratas y todas iguales y en invierno la cosa no era ni más segura ni mejor yo estaba en el grupo norte al principio pensé que la teníamos ganada ya sabe no tendría que ver ni un G vivo durante seis meses de cada año ocho en realidad teniendo en cuenta cómo era el clima en ese entonces pensé que bueno cuando baje la temperatura nuestro trabajo sería prácticamente el de unos recolectores de basura encontrarlos aplicarles el lobo marcarlos para que los entierren cuando la nieve se descongele sin problemas deberían haberme abierto la cabeza a mí por pensar que esa aquí iba a ser el único problema que encontraríamos allá afuera estaban los Kingslings iguales a un G de verdad pero capaces de atacar en invierno teníamos unas unidades de recuperación de humanos básicamente una perrera de tamaño grande hacían lo que podían para dormir a los Kingslings que encontrábamos amarrarlos y enviarlos a clínicas de rehabilitación en ese entonces pensábamos que si se podían rehabilitar los salvajes eran una amenaza mucho mayor muchos de ellos ya no eran niños había muchos adolescentes y otros eran adultos eran rápidos astutos y si decidían pelear en vez de huir podían fregarles el día por supuesto los de las URH siempre trataban de darles con un dardo tranquilizante pero eso no siempre funcionaba cuando un macho salvaje de 100 kilos se lanza con todo sobre ti un par de centímetros cúbicos de tranquilizante no lo van a detener antes de que llegue a su objetivo mucha gente de RH salió gravemente herida y un par de ellos tuvimos que devolverles en bolsas el duro tuvo que intervenir y les asignó un equipo de escoltas si el dardo no los detenía nosotros sí nada en este mundo chilla tanto como un salvaje con un tiro de EDP directamente en el estómago a los de RH no les gustaba todos ellos eran voluntarios y tenían ese código de que la vida humana cualquier vida humana merecía ser salvada supongo que la historia les dio algo de razón ya sabe por todos esos salvajes que se lograron recuperar y que nosotros simplemente habríamos matado si hubiéramos tenido los recursos habríamos podido hacer lo mismo con todos esos animales viejo las manadas de animales salvajes eso me aterraba más que cualquier cosa y no estoy hablando solamente de los perros con los perros siempre sabíamos qué hacer los perros siempre anunciaban cuando iban a atacar me refiero a los gatos a entre comillas mosca eran como gatos salvajes pero parecen un cruce entre un león de montaña y un jodido dientes de sable de la era del hielo quizás eran leones de montaña muchos se veían idénticos o quizás eran las crías gordas de los gatos domésticos que habían sido tan duros como para sobrevivir todo ese tiempo escuché que eran mucho más grandes en el norte por alguna ley de la naturaleza o de la evolución en realidad yo no entiendo mucho de esas cosas excepto por algún documental que vi hace mucho tiempo escuché que las ratas eran como las nuevas cebras eran rápidas y lo suficientemente inteligentes para alejarse de Zack se alimentaban de cadáveres limpios y se reproducían por millones de los árboles y entre los escombros se habían vuelto increíblemente peligrosas así que cualquier cosa capaz de cazarlas tenía que volverse mucho peor eso eran las moscas casi dos veces más grandes que un gato doméstico con garras dientes y un gusto voraz por la sangre caliente debieron ser todo un problema para los perros rastreadores ¿no? lo dices en serio a ellos les encantaba incluso a los pequeños Dutch porque los hacían sentir de nuevo como lobos el problema era para nosotros porque se nos lanzaban desde las ramas de un árbol o desde un techo no te perseguían como los perros salvajes sino que esperaban sabían quedarse quietos hasta que uno estaba tan cerca que no podía ni apuntarles con el arma fuera de Minneapolis mi escuadrón estaba limpiando un centro comercial entre bueno entre varios escombros después por una ventana de un Starbucks y tres de esos se lanzaron sobre mí desde atrás del mostrador me derribaron comenzaron a destrozarme los brazos y la cara ¿cómo cree que conseguí esto? esta cicatriz en la mejilla supongo que la única víctima ese día fueron mis pantalones tengo que agradecerles a los UCs a prueba de mordidas los nuevos chalecos antibalas y los cascos que recién nos habían entregado se apagaba tanto tiempo sin usar ese tipo de protección uno se olvida de lo incómodo que es después de tantos años a no llevar casi nada encima ¿acaso los salvajes sabían cómo usar armas de fuego? no sabían hacer nada remotamente humano por eso les decían salvajes no, la armadura era para protegernos de la gente normal que encontrábamos no de los rebeldes organizados sino de uno que otro la MOU siempre había uno o dos de esos en cada zona un tipo o una vieja que habían logrado sobrevivir solos leí en alguna parte que en los Estados Unidos tuvimos más que en cualquier otro país del mundo que tenía que ver con nuestro individualismo reprimido o algo por el estilo esta gente llevaba tanto tiempo sin ver a una persona viva que muchos de los disparos iniciales eran accidentales o por costumbre casi todo el tiempo logramos razonar con ellos a eso los llamaban en realidad R.C.S. Robinson's Crusoe's ese era el término para los que resultaban ser buena gente les decíamos la M.O.S. a los que estaban demasiado acostumbrados a ser los reyes de su pequeño mundo ¿reyes de qué? no tengo idea supongo que de los G.S. los Kingslings y salvajes pero ellos creían que se estaban dando la gran vida y que nosotros habíamos llegado a acabar con ellos uno de esos estuvo a punto de matarme estábamos avanzando hacia la torre Sears en Chicago Chicago esa ciudad me dio suficientes pesadillas para tres vidas estábamos a mitad del invierno el viento del agua era tan fuerte que uno casi no podía sostenerse de pie y de pronto sentí como si el martillo de Thor me hubiera pegado en la cabeza un proyectil de un rifle de caza nunca me volví a quejar por lo incómodo de los cascos la gente de la torre tenía su propio reino allá arriba y no estaban dispuestos a entregárselo a nadie esa fue una de las pocas veces en que volvimos a usar todo el lo de antes ametralladoras granadas ahí fue cuando los Pratleys volvieron al campo después de que Chicago bueno pasó lo que tuvo que pasar el duro se dio cuenta de que estábamos en una guerra múltiple y más peligrosa volvieron las amaduras y la protección para todo el cuerpo incluso en verano muchas gracias jodida ciudad de los vientos a todos los escuadrones nos entregaron pampletos con la pirámide de riesgos estaba clasificada según las probabilidades de encontrarlos no que tan peligrosos eran de hecho Zack estaba en la base luego los animales luego los salvajes los kingslings y los damous en la cima muchos de los tipos del grupo del sur dicen que ellos tenían la peor parte porque cuando llegaba el invierno los del grupo del norte ya no tenían que preocuparse por los zacks en la parte de la pirámide si claro pero Zack era reemplazado por una amenaza peor el invierno mismo cuando dicen bueno ¿cuánto dicen que bajó la temperatura promedio? 10 grados? 15 en algunas partes? si claro era más fácil para nosotros enterrarnos hasta el culo en nieve gris y sabiendo que por cada 5 zacks que uno se despachara aparecerían otros 10 cuando se derritiera el hielo al menos la gente del sur sabía que cuando limpiaban una zona estaba seguramente limpia y seguiría limpia después ellos no tenían que preocuparse por ataques desde la retaguardia un par de meses después tuvimos que barrer cada zona al menos 3 veces usamos desde varillas y cash rastreadores hasta lo mejor en equipos de resonancia una y otra vez y siempre en lo peor del invierno perdimos a más gente por el congelamiento que por cualquier otra cosa y sin embargo todas las primaveras uno sabía siempre siempre era mierda aquí vamos de nuevo incluso hasta el día de hoy con todas esas limpiezas y los grupos de voluntarios la primavera sigue siendo lo que antes era el invierno el momento en que la naturaleza te dice que se acabó lo bueno hábleme de la liberación de las zonas aisladas siempre era difícil en todas de ellas recuerda que esas zonas seguían rodeadas cientos quizás hasta miles de ellos la gente que se refugió en los edificios cercanos de bueno Comérica Park y Fort Field tenían un foso combinado así les decíamos fosos de al menos un millón de G's fue una carnicería de tres días seguidos e hizo que Esperanza apareciera una simple pelea callejera fue la única vez que de verdad creí que nos iban a superar se amontonaron tan alto que pensé que íbamos a quedar enterrados vivos literalmente en una avalancha de cadáveres las batallas como esa te dejan frito acabado el cuerpo y la mente no pueden más quería dormir nada más no querían pensar ni en comida ni en un baño ni en sexo uno solo quería encontrar un lugar caliente y seco para cerrar los ojos y olvidarse de todo ¿sabe? ¿y qué hay de las zonas civiles? la historia era muy diferente allá éramos lo máximo nos recibían gritando y celebrando era como uno se imagina que debe ser como en esas películas viejas con los soldados entrando a París éramos como estrellas de rock tuve más bueno digamos que si me ve un montón de niños desde aquí hasta la ciudad de los héroes que se parecen mucho a mí ¿pero hubo excepciones? sí, supongo no era todo el mundo pero había una o dos personas entre la gente unos rostros enojados que te gritaban ¿por qué diablos se tardaron tanto? mi esposo murió hace dos semanas mi madre se murió esperándolos perdimos la mitad de nuestra gente el verano pasado ¿dónde estaban cuando los necesitábamos? gente sosteniendo fotografías cuando entramos a James Beale en Wisconsin alguien sostenía una pancarta con la imagen de una niñita sonriendo la palabra bajo la foto decía mejor tarde que nunca al tipo lo lincharon los mismos pobladores no debieron hacer eso esas son las cosas que nos tocó ver mierda que te mantienen despierto a pesar de que no hubieras podido dormir en cinco días muy de vez en cuando casi nunca en realidad entrábamos en alguna zona en la que de verdad no nos querían en Valley City la cota del norte nos gritaban jodanse soldados ustedes nos abandonaron no los necesitamos ¿esa era la zona separatista? no 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 al menos esa gente si nos dejó pasar los rebeldes de verdad solo te saludaban a Tyrus yo nunca estuve en una de esas zonas el duro tenía unidades especiales para lidiar con los rebeldes nos encontrábamos con una de esas zonas en el camino e iban hacia Black Hills en la primera vez que veía un tanque desde que cruzamos las rucosas una mala señal uno sabía cómo iba a terminar ¿sabe? existen muchas historias sobre métodos de supervivencia muy cuestionables de algunas de las zonas aisladas si ¿y qué? pregúnteles a ellos ¿usted vio alguno? no y no quiero saber nada de eso la gente le tardaba de hablar la gente que liberábamos estaban destrozados por dentro y solo querían sacarse ese peso del pecho ¿sabe qué les decía yo? mejor guárdatelo tu guerra ya terminó yo no quería cargar más piedras en mi mochila ¿me entiendes? ¿y después de la guerra? ¿habló con alguno de ellos? sí también leí sobre los juicios ¿y cómo se sintió? mierda no lo sé ¿quién soy yo para juzgar a esa gente? yo no estaba allí y yo no tuve que vivir lo que ellos vivieron esta conversación preguntándome qué tal si en ese entonces no tenía tiempo de pensar en eso teníamos trabajo por hacer y los historiadores les gustaba decir que el ejército de los Estados Unidos tuvo una tasa de mortalidad muy baja durante el avance baja comparada con la de otros países China o los rusos baja pero solo si contamos las muertes debidas de Zack había millones de cosas que podían enterrarte en ese camino y más de dos tercios de ellas no parecían bueno no figuraban mejor dicho en la pirámide las enfermedades eran eran una de las peores epidemias y cosas que se suponían que habían desaparecido desde no sé la era medieval claro nos tomábamos nuestras pastillas nos vacunábamos comíamos bien y nos recibían los doctores para un chequeo regular pero había mucha mierda en todas partes en el suelo en el agua en la lluvia y en el aire que respirábamos cada vez que llegábamos a una ciudad o librábamos una zona perdíamos por lo menos a un hombre por alguna enfermedad y aunque no se moriera lo tenían que dar de baja para ponerlo en cuarentena en Detroit perdimos un pelotón entero por culpa de la influencia española el duro se asustó de verdad esa vez y puso todo el batallón en cuarentena por dos semanas también estaban las mismas bueno vestigios de la guerra anterior ya sabe las minas terrestres y las trampas algunas eran civiles y otras las habíamos puesto cuando huimos hacia el norte perdón al oeste en ese entonces parecía razonable solo sembrábamos kilómetros tras kilómetros y esperábamos que Sack estallara al seguirnos el único problema es que las minas no funcionaban así no hacen estallar todo el cuerpo solo te quitan un pie o una pierna o las joyas de la familia para eso están diseñadas no para matar sino para lesionarte tanto que el ejército tenga que gastar valiosos recursos en mantenerte vivo y luego mandarte a casa en una silla de ruedas para que mamá y papá civiles piensen cada vez que te vean que quizás apoyar esa guerra no era tan buena idea pero Sack no tiene casa ni papá o mamá civiles lo único que hacen las minas convencionales es crear un montón de zombies inválidos que a fin de cuentas solo te dificultan el trabajo porque uno lo quiere de pie y bueno así fueran más fáciles de ver no arrastrándose entre la hierba y esperando ser pisados convertidos ellos mismos en otro tipo de minas terrestres el problema era que no sabíamos dónde habíamos sembrado la mayoría de las minas muchas de las unidades que les habían puesto durante la retirada no las habían marcado bien o se habían perdido a las coordenadas o no habían sobrevivido para pisarnos además estaban las malditas trampas de los lamous los agujeros con estacas y escopetas con cables amarrados al gatillo yo perdí a un compañero por culpa de esas bueno una de esas específicamente en un Walmart en Rochester Nueva York él había nacido en El Salvador pero creció en California ¿alguna vez escuchó sobre los Boyle Hayes Boys? eran una banda de hardcore de Los Ángeles que fueron deportados hacia El Salvador porque técnicamente eran ilegales mi compañero era uno de ellos se abrió camino de vuelta a través de México durante los peores días del pánico a pie solo para bueno avanzar con un machete ya no tenía familia enemigos y lo único que quería era volver a la tierra en donde había crecido quería tanto este país me recordaba a mi abuelo ya sabe ese espíritu de inmigrante y todo para venir a morirse por un escopetazo en la cara a una trampa puesta por un lamou que ya ni siquiera debía estar vivo jodidas minas y trampas y también estaban los accidentes todos esos edificios que se habían debilitado por la guerra súmele eso a los daños de abandono y metros y metros de nieve acumulada techos enteros se derrumbaron sin aviso toda la estructura se venía abajo perdía a alguien así había acabado de reportar un contacto un salvaje salió corriendo hacia ella donde el otro lado bueno desde el otro lado de un estacionamiento le disparó con su arma y con eso bastó no sé cuántas toneladas de nieve y hielo le cayeron encima junto con el techo ella nosotros teníamos algo ya sabe es solo que nunca hicimos nada al respecto supongo que no queríamos hacerlo oficial pensábamos que así sería más fácil si algo malo le llegaba a pasar a alguno de los dos pero funcionó y por algún motivo bueno por último teníamos las víctimas psiquiátricas fueron más que todas las otras combinadas algunas veces llegábamos a las zonas bien fortificadas y solo encontrábamos esqueletos y ratas me refiero a esas zonas que no fueron arrasadas por Zack sino que cayeron víctimas del hambre o las enfermedades o de la idea de que no valía la pena vivir un día más una vez entramos a una iglesia de Kansas y todo lo que vimos nos indicó que los adultos habían matado a los niños antes de suicidarse ellos un tipo de nuestro pelotón que era Amish leía todas las notas de suicidio que nos encontrábamos las memorizaba y se hacía un pequeño corte un pequeño rasguño de un centímetro en cada parte del cuerpo según él para nunca olvidarlos el maldito loco terminó cubierto de cicatrices por todo el cuerpo desde el cuello hasta los dedos de los pies cuando el teniente se enteró lo dio de baja por sección ocho en ese mismo día casi todos los ojos parecieron ya terminando la guerra no por el estrés sino al contrario por la calma sabíamos que todos terminaría bueno o al menos trataremos de terminarlo pronto y creo que toda esa gente que había estado tratando de no enloquecer por tanto tiempo comenzó a escuchar una vocecita en la cabeza que les decía oye viejo está bien ya puedes dejarte ir un tipo que conocí un enorme gorilasaurio había sido luchador profesional antes de la guerra estábamos patrullando en la autopista cerca de Pulaski en Nueva York cuando el viento nos llevó bueno nos llegó el olor de un camión que se había volcado cerca de allí estaba cargado hasta arriba de botellas de perfume nada fino sino una fragancia barata de esas que se consiguen en cualquier parte el tipo se congeló y comenzó a llorar como un niño no era capaz de parar era un monstruo que había matado a más de dos mil un ogro que una vez había agarrado a un je por las piernas y lo había usado como un garrote para luchar contra otros tres tuvimos que cargarlo en cuatro entre cuatro de nosotros para subirlo a la camilla el perfume debió recordarle a alguien pero nunca supimos a quién también estaba en este otro tipo uno que no tenía nada de especial de casi cincuenta años calvo y un poco panzón al menos tanto como uno podía estarlo en esos días como los que uno veía en las campañas contra la hipertensión estábamos en Hammond en Viana organizando los puestos de defensa para el ataque de Chicago pasamos cerca de una casa al final de una calle desierta completamente intacta excepto por las ventanas tapeadas y la puerta caída al tipo le apareció una expresión en la cara como una sonrisa debimos notarlo antes de que abandonara la formación antes de escuchar el disparo lo encontramos sentado en la sala en una silla vieja reclinable con el rey entre las rodillas y la sonrisa todavía en el rostro miré las fotografías esteñidas sobre la chimenea esa era su casa pero esos eran los ejemplos más extremos los que hasta yo podido bueno habría podido anticipar con muchos de los otros nunca se sabía en mi opinión no se trataba de saber quién se estaba enloqueciendo sino quién no eso tiene sentido una noche en Portland Maine estábamos en el parque Daring Oaks recogiendo pilas de huesos blanqueados que habían estado allí tirados desde el gran pánico dos soldados recogieron unos cráneos y empezaron a jugar con ellos cantando una canción de ese disco infantil Free to Be You and Me el de los dos bebés yo la reconocí solo porque mi hermano mayor tenía el disco que estuvo de moda mucho antes de que yo naciera pero a algunos de los soldados más viejos los de la generación X les encantó comenzó a llegar más gente y todo el mundo comenzó a reírse y hablar con esas dos calaveras hola hola soy un bebé y que crees que soy yo un pedazo de pan y cuando el diálogo terminó todos comenzaron a cantar al mismo tiempo There's a land that I see jugando con pémures como si fueran guitarras miré a uno de los médicos de nuestra compañía nunca pude pronunciar bien su nombre el doctor Chandra algo lo miré fijamente y le hice este gesto como diciendo oye doc los perdimos a todos debió entender lo que le estaba diciendo porque me sonrió y sacudió la cabeza diciéndome no eso si me asustó es decir si los que actuaban así no estaban locos como íbamos a saber quién sí como nuestra líder de escuadrón quizá la conozca ella estuvo en la batalla de los cinco universidades recuerda esa amazona alta con el machete la que cantó esta canción al final ya no se veía algo como ya no se veía como en la película había perdido todas las curvas y se había arrapado ese pelo negro y largo y brillante era una buena líder la sargento Avalon un día encontramos una tortuga en el campo las tortugas eran como los unicornios en esos días ya no se veían por ningún lado Avalon la miró no sé cómo decirlo casi como una mirada de niña sonrió ella nunca sonreía escuché que le susurraba algo a la tortuga pensé que era algo sin sentido como Mitajue o Yashin después supe que quería decir todos los que los que conocí la lengua la pota no sabía que ella era una parte de Shiongs nunca hablaba de eso ni de nada personal pero de pronto como un fantasma apareció el doctor Chandra junto a ella poniéndole el brazo sobre el hombro y diciéndole su frase de costumbre para esos casos vamos argento vamos a tomarnos un café eso fue el mismo día en que se murió el presidente seguramente él también escuchó la vocecita oye viejo está bien ya puedes dejarme salir yo sé que mucha gente no quería al vicepresidente y que pensaban que nunca podía reemplazar al gran jefe yo lo comprendía perfectamente porque estaba en esa misma posición al dar de baja a Avalon me convirtieron en el líder del escuadrón no importaba que la guerra casi estuviera a punto de terminar aún había tantas batallas en el camino tanta gente buena a la que tendremos que decirle adiós para cuando llegamos a Junkers yo era el único que quedaba de los que habían estado bueno en esperanza no sabía qué decir caminando entre todos esos escombros los tanques abandonados las camionetas aplastadas de los noticieros los restos humanos creo que no sentí nada como el líder del escuadrón tenía muchas cosas que hacer muchas caras por las cuales preocuparme podía sentir los ojos del doctor Chandra clavándose en mi espalda todo el tiempo pero nunca se me acercó nunca me dio esa señal de que algo andaba mal conmigo cuando al fin abordamos las barcastas en las orillas del Hudson lo miré fijamente a los ojos él solo sonrió y sacudió su cabeza lo había logrado despedidas Burlington Vermont la nieve ha comenzado a caer muy a su pesar el loco da la vuelta y regresamos a su casa ¿alguna vez oyó hablar de Clement Dately? claro que no ¿por qué razón? el tipo era un perdedor un mediocre de tercera que solo aparece en los libros de historia porque sucedió sucedió a Winston Willfield antes del final oficial de la segunda guerra mundial la guerra en Europa había terminado y los británicos sentían que ya habían sufrido más que suficiente pero Churchill seguía insistiendo en ayudar a los Estados Unidos contra Japón diciendo que una guerra no termina sino hasta que termine en todas partes y mire lo que pasó con el viejo león nosotros no queríamos que pasara lo mismo con nuestra administración y por eso decidimos declarar la victoria una vez que el territorio continental de los Estados Unidos estuvo seguro todos sabían que la guerra no había terminado de verdad todavía teníamos que ayudar a nuestros aliados y recuperar partes del mundo que estaban completamente invadidas por los muertos vivientes había tanto trabajo por hacer pero pero como nuestra casa ya estaba en orden teníamos que darle a la gente la oportunidad de regresar a la suya fue por eso que creamos la fuerza multinacional de la ONU y nos aprendió gratamente la cantidad de voluntarios que se ofrecieron en la primera semana incluso tuvimos que devolverles algunos de ellos poniéndolos en la lista de reserva o asignándoles el entrenamiento de los nuevos reclutas que no habían participado en la operación de barrido a través del país yo sé que me criticaron mucho por haberle pasado el control a la ONU en lugar de hacerlo como un proyecto puramente norteamericano pero para serles sincero me importaba un carajo Estados Unidos es un buen país y su gente espera ser tratada con justicia y cuando los soldados cruzan marchando todo el territorio hasta las mismísimas playas del Atlántico uno tiene que darles la mano pagarles y permitirles regresar a sus vidas privadas si eso es lo que quieren quizá eso hizo que la campaña del otro lado del mar fuese más lenta nuestros aliados están recuperándose pero todavía hay algunas zonas blancas por limpiar cadenas montañosas las islas del ártico el fondo del océano e islandia 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 va a ser difícil desearía que ivanos ayudar en siberia pero bueno ivan es ivan todavía tenemos algunos ataques aquí en casa cada primavera o de vez en cuando junto a los ríos y lagos el número sigue bajando gracias a dios pero eso no quiere decir que la gente pueda bajar a la guardia seguimos en guerra y hasta que encontremos cada rastro lo limpiemos y si es necesario lo hagamos volar de la superficie de la tierra todo el mundo tiene que ayudar y hacer bien su trabajo al menos toda esa miseria sirvió para que el mundo aprendiera una lección estamos juntos en esto así que ayuda a Yasmin en tu trabajo nos detenemos junto a un viejo roble mi compañero lo mira de arriba abajo dándole unos suaves golpecitos con su bastón y luego le dice al árbol estás haciendo un buen trabajo Kusir isla Olkon lago Beikal sagrado imperio ruso una enferma interrumpe nuestra entrevista para asegurarse de que María Suganova se tome sus vitaminas prenatales María tiene cuatro meses de embarazo este será su octavo hijo por razones de privacidad su voz será modificada lo único que lamento fue que no pude seguir con el ejército cuando empezó la liberación de nuestras antiguas repúblicas libramos a la madre patria de la peste de los muertos y había llegado la hora de seguir con la guerra más allá de nuestras fronteras desearía haber estado allí el día en que recuperamos Bielosho, Rusia pero para el imperio dicen que pronto reclamaríamos Ucrania y después de eso quién sabe qué más desearía haber participado en todo eso pero tenía otros deberes como puede ver aquí no sé cuántas clínicas como esta hay en toda la patria pero no las suficientes de eso sí estoy segura quedamos muy pocas mujeres jóvenes y fértiles las que no caímos por culpa de las drogas el sida o la plaga de los muertos vivientes nuestro líder dice que el arma más poderosa que una mujer rusa puede esgrimir en otra guerra o en esta guerra es su vientre y si eso significa que no puedo conocer a los padres de mis hijos o o a mis hijos no importa soy útil a la patria y la sirvo de todo corazón se pregunta cómo es que esta vida puede estar de acuerdo con las creencias de nuestro nuevo estado fundamentalista bueno no lo piense más porque no lo está todo ese dogma religioso es para las masas es el opio para mantenerlos con calma no creo que ninguno de los líderes ni entre a la iglesia crean que todo lo que predican sea verdad quizás solo un hombre lo creía el viejo padre Richburg antes de que lo auxiliaran él ya no tenía nada más que ofrecer pero yo sí todavía puedo darle unos cuantos hijos más a la patria por eso me tratan bien y me permiten hablar con toda libertad como puede ver el espejo de doble cara que está a sus espaldas ¿qué me van a hacer? para cuando ya no le sea útil habré vivido más que casi cualquier mujer por aquí además ellos quieren que usted escuche esto por eso lo dejaron entrar a nuestro país para escuchar nuestras historias para hacer preguntas a usted también lo están utilizando ¿no lo ve? su misión será contarle al mundo hacerle ver que ¿qué les pasará si se meten con nosotros? la guerra nos empujó de vuelta a nuestras raíces nos hizo recordar lo que significaba ser rusos somos fuertes otra vez otra vez más nos tienen miedo y para los rusos eso eso solo quiere decir una cosa por fin estamos seguros por primera vez en casi 100 años podemos dormir tranquilos bajo el puño protector de un César y estoy segura de que sabe muy bien cómo se dice César en ruso Puerto de Bridgetown Barbados Federación de las Indias Orientales el bar está vacío casi todos los clientes se han ido por su propia voluntad o han sido sacados por la policía los empleados del último turno recogen las tías rotas los vasos quebrados y limpian la sangre del piso en una esquina un sudafricano canta una emotiva y alcoholizada versión de Asimbo Nohgaga de Johnny Clay test Shane Collins tarare algunos de los versos vacía de un trago o su vaso de ron y rápidamente pide otro soy un adicto a matar y es la manera más elegante en que puedo decirlo quizá me diga que técnicamente no es así que como ya están muertos en realidad no lo estoy matando pura mierda es asesinato y es más emocionante que cualquier cosa seguro puedo hablar mal de todos esos mercenarios de antes de la guerra los veteranos de Nam y los ángeles del infierno pero ahora soy igual que ellos no soy distinto de esos soldados que nunca regresaron a casa aun cuando sus cuerpos si volvieron ni de esos brutos de la segunda guerra que cambiaron sus mustang por gyms matar es un vuelo tan increíble te mantiene tan arriba todo el tiempo que hacer cualquier otra cosa se siente como estar muerto traté de reintegrarme asentarme conseguir amigos un trabajo y de hacer mi parte para los Estados Unidos se levantara pero estaba muerto no podía pensar en otra cosa más que en matar comenzaba a mirar los cuellos de las personas sus cabezas me ponía a pensar vaya ese tipo debe de tener un hueso frontal duro tengo tengo que clavarlo a través del ojo o con un golpe fuerte en la nuca esa vieja cae de una y cuando el nuevo presidente el loco Jesús quien soy yo para decirle hacia otra persona cuando lo escuché hablar en una reunión pensé en más de 150 formas de asesinarlo en el estrado ahí fue cuando decidí retirarme por mi propio bien y por el de los demás sabía que algún día llegaría mi límite que me emborracharía me metería en una pelea perdería el control sabía que cuando comenzara no sería capaz de parar así que mejor me despedí y me uní a los de Impisi un grupo con el mismo nombre que las fuerzas especiales sudafricanas Impisi es bien en el Zulu los que se encargan de los muertos somos una organización privada nada de reglas ni de ceremonias por eso me gustaron más que el trabajo de la ONU decidimos nuestros horarios y recogemos nuestras propias armas me señala algo a su lado un instrumento que parece un bate de críquet metálico y con un borde afilado Poheuna me lo regaló un maori que jugaba para los Old Blacks antes de la guerra unos jodidos animales esos maoris en la batalla de One Tree Hill 500 de ellos se enfrentaron a la mitad de los zombies de Oakland el Poheuna es un arma difícil de usar y eso que está y eso que este es de metal y no de madera pero esa es otra de las ventajas de ser un soldado de la fortuna que tiene de emocionante tirar de un gatillo es mejor que sea difícil peligroso y entre más que haya que enfrentar mucho mejor por supuesto tarde o temprano ya no van a quedar más y cuando eso pase en ese momento el infingo hace sonar la cinerena de partida yo me voy aquí Tishon le hace una señal al mesero y deja un ram plateado sobre la mesa todavía tengo esperanza suena a la locura pero uno nunca sabe por eso ahorro casi todos mis pagos en lugar de invertirlos en alguna parte o derrocharlos en quien sabe qué puede pasar que uno logre quitarse por fin ese ese mono de la espalda un amigo canadiense Michael McDonald después de limpiar la isla Baffin decidió que ya había tenido suficiente escuché que ahora vive en Grecia en un monasterio o algo así puede pasar quizá todavía haya una vida para mí esperándome allá afuera bueno un hombre puede soñar ¿no? pero claro si las cosas no resultan si algún día el mono sigue ahí pero ya no hay más Zack entonces la última cabeza que reventaré quizás quizás sea la mía parque forestal de la provincia de Sun Lakes Manitoba Canadá Jessica Hendricks sube la última presa del día en un trineo hay 15 cadáveres y un montículo de partes desmembradas trato de no sentir rabia por lo injusto de todo el asunto debería poder comprenderlo una vez conocí a un ex piloto iraní que vino a Canadá buscando un lugar para quedarse me dijo que los norteamericanos somos las únicas personas que conocía que no aceptaban que la gente buena le puedan pasar cosas malas quizás tiene razón la última semana pasada estaba escuchando la radio y ahí estaba estaba hablando de lo mismo de siempre gases insultos y de sexo como si fuera un adolescente y recuerdo que pensé este hombre sobrevivió y mis padres no no trato de no trato de no sentir rabia troya montana estados unidos la señora miller y yo estamos en el balcón trasero mirando unos niños que juegan en el patio central puedo culpar a los políticos a los hombres de negocios a los generales de la maquinaria pero en realidad si hay alguien a quien culpar culpeme a mi yo soy norteamericana yo soy la marinaria ese es el precio de vivir en una democracia todos tenemos que asumir la culpa entiendo por qué china se demoró tanto en aceptarla y por qué rusia lo mandó todo al diablo y volvieron a lo que sea que tienen ahora debe ser agradable poder decir no me miren a mi y yo no tengo la culpa pero si fue mi culpa y también la culpa de todos los de mi generación me pregunto que dirán las generaciones futuras sobre nosotros mis abuelos sufrieron la depresión la segunda guerra mundial pero al regresar a casa construyeron la mejor clase trabajadora de todo el mundo dios sabe que no eran perfectos pero vivieron mejor que nadie el sueño americano luego llegó la generación de mis padres y lo jodió todo los del baby boom la generación egoísta y luego vinimos nosotros si claro nosotros detuvimos detuvimos la amenaza de los zombies pero también fuimos nosotros los que permitimos que se convirtieran en una amenaza al menos recogimos nuestro propio desorden y quizá este es el mejor epifanio al que podemos aspirar la generación Z recogieron su propio desorden gong kyun china guang xin yu hace su última visita del día a un niño con algún tipo de enfermedad respiratoria la madre teme que sea otro caso de tuberculosis el color regresa a su rostro cuando el anciano médico le asegura que solo es una gripe su llanto y su gratitud nos siguieron al salir a la calle es reconfortante ver a los niños hablo de los que nacieron después de la guerra los niños que solo conocen un mundo que incluye a los muertos vivientes como algo normal saben que no deben jugar cerca del agua y que no deben salir solos de noche en primavera y verano pero no viven con miedo y ese es el mejor regalo el único regalo que podemos dejarles algunas veces pienso en esa anciana de Nuevo Danshan las cosas que vivió la lucha interminable que definió a su generación ahora yo soy igual un anciano que ha visto a su país destrozado en más de una ocasión pero todas las veces hemos logrado recuperarnos reconstruir y renovar nuestra nación y lo haremos de nuevo China y el resto del mundo en realidad no creo en el más allá seré un viejo revolucionario hasta el fin pero si acaso existe puedo imaginar a mi viejo camarada que se ríe de mí cada vez que digo con toda seriedad que todo va a salir bien Wenatchee Washington Estados Unidos Joe Muhammad acaba de terminar su última obra una estatuilla de 32 centímetros de un hombre cojeando con un destrozado cargador para bebés mirando hacia el frente con unos ojos sin vida no voy a decir que la guerra fue algo bueno no soy así de insensible pero tiene que admitir lo que sirvió para unir a la gente mis padres nunca dejaban de hablar de lo mucho que extrañaban lo estrecha y amable que era la gente en Pakistán pero nunca hablaban con sus vecinos norteamericanos nunca los invitaban a cenar y no recordaban sus nombres excepto para quejarse por la música o por ladrido o simplemente por los ladridos del perro ya no vivimos en un mundo así no se trata solo de tus vecinos o de los países en todas partes del mundo con cualquier persona que hables todos compartimos una poderosa experiencia en común hice un crucero hace dos años la línea Pampas y Pica a través de las islas había gente de todas partes y aunque algunos detalles fueron diferentes las historias eran casi todas muy parecidas quizá le suene demasiado optimista y estoy seguro de que una vez que las cosas vuelvan a la normalidad cuando nuestros hijos y nietos crezcan en un mundo en paz seguramente volverán a ser tan egoístas intolerantes y tan jodidos entre ellos como éramos nosotros pero bueno en realidad vamos a poder olvidar todo lo que tuvimos que sufrir alguna vez escuché un proverbio africano uno no puede cruzar un río sin mojarse quiero creer en eso no me malinterprete por supuesto que extraño algunas cosas del viejo mundo pero se trata solo de cosas cosas que solía tener o esperanza o algo sin significado que solamente quería conseguir algún día la semana pasada le hicimos una despedida de soltero a uno de los muchachos del barrio alquilamos el único reproductor de DVD que encontramos y un par de viejas películas porno hay una escena en la que a Lusty Canyon se le están tirando tres tipos sobre la tapa de un convertible gris BMW Z4 y lo único que pensé mientras lo veía fue vaya ya no hacen autos como ese hoy en día Taos Nuevo México Estados Unidos los filetes están casi listos Arthur Sinclair voltea las tajadas de carne y comienzan a silbar y a echar humo de todos los trabajos que he tenido ser el policía del dinero ha sido el mejor cuando la nueva presidencia me pidió que retomara mi cargo como director de la comisión de comercio y títulos de valores estuve a punto de besarle la frente a todo el mundo claro que sabía lo mismo que en mis días con los de Cerre que me dieron ese trabajo solo porque nadie más quería hacerlo había tantos retos por delante una gran cantidad del país seguía confiando en el intercambio hacer que la gente abandone el trueque que vuelva a confiar en el dólar no ha sido una tarea fácil el peso cubano sigue siendo el rey y la mayoría de nuestros ciudadanos más ricos todavía guardan su dinero en sus cuentas de la Habana la solución del enorme problema de inflación es trabajo suficiente para varias administraciones la gente recogió tanto dinero después de la guerra en cajas abandonadas casas y hasta en los cadáveres como diferenciar a los saqueadores de la gente que si guardó sus dólares bien ganados sobre todo cuando los títulos de propiedad son tan caros como el petróleo es por eso es por eso que ser el policía del dinero es el trabajo más importante que he tenido tenemos que encerrar esos malditos que están impidiendo que la gente recupere la confianza en la economía de los Estados Unidos y no solo a los saqueadores de poca monta sino también a los peces cortos esos aprovechados que están comprando tierras y casas antes de que los sobrevivientes las reclamen o haciendo un lobby para cambiar las regulaciones sobre la comida y otros artículos de primera necesidad y gente como ese hijo de puta de Beckersmith Scott si el rey de Phallax oculto como una rata en su fortaleza de mierda en la atlántica él todavía no lo sabe pero hemos estado negociando con Iván para que no lo remueve ni le renueve el alquiler mucha gente por aquí quiere volver a verlo sobre todo el departamento de impuestos la confianza esa es a la gasolina que alimenta las maquinarias capitalistas nuestra economía solo puede funcionar si la gente cree en ella como lo dijo Roosevelt lo único que debemos temer es al miedo mismo mi padre escribió esa frase para él bueno eso era lo que él decía las cosas ya comienzan a marchar lentas pero seguras todos los días abren algunas cuentas nuevas con bancos norteamericanos se fundan algunas empresas privadas y recuperamos algunos puntos en el Dow es como el clima cada año el verano se hace un poco más largo y el cielo es un poco más azul las cosas están mejorando solo espere y verá ¿quiere una cerveza? Kyoto Japón es un día histórico para la sociedad del escudo por fin han sido aceptados oficialmente como una rama independiente de las fuerzas de defensa japonesas su función principal será enseñarle a los ciudadanos japoneses a defenderse por sí mismos de los muertos vivientes su misión permanente será también el aprender las técnicas de combate armado y desarmado de las organizaciones por fuerza y fuera de Japón y enseñar a sus propias técnicas al resto del mundo la política contra el uso de armas de fuego de la sociedad así como un mensaje en pro de la intervención y la internacionalización han demostrado un éxito inmediato atrayendo periodistas y dignatarios de todos los países de la ONU Tomonaga y Hiro encabeza el comité de bienvenida sonriendo e inclinándose para saludar el largo desfile de invitados Kondo Tatsumi sonríe también observando a su maestro desde el otro lado del salón usted sabe que yo no creo en nada de esa mierda espiritual ¿verdad? en lo que a mí respecta Tomonaga es solo un viejo y loco y bakusha pero ha creado algo maravilloso es algo que yo creo que es vital para el futuro del Japón los de su generación querían dominar el mundo y los de la mía dejábamos que el mundo y con eso y con eso me refiero específicamente a su país nos dominaran ambos caminos estuvieron a punto de destruir nuestra tierra tiene que haber una mejor manera ¿no? un lugar en el medio en el que nos hagamos responsables de nuestra propia protección pero no tanto que inspire temor y odio en las naciones vecinas no puedo asegurarle que este sea el camino correcto el futuro es un sendero demasiado montañoso como para poder ver mucho hacia adelante pero seguiré al sensei Tomonaga por ese camino yo y todos los demás que se unen a nuestras filas todos los días solo los dioses saben lo que nos espera el final Arman Irlanda Philip termina su bebida y se levanta para irse cuando abandonamos a esas personas en los muertos vivientes perdimos mucho más que gente eso es todo lo que voy a decir Tel Aviv Israel terminamos de comer y Jorgen me arrebata la cuenta por favor yo escogí el restaurante yo pago solo odiar estas cosas me parecía como un buffet de vómito mis compañeros tuvieron que arrastrarme hasta aquí una tarde estos jóvenes sabras con sus gustos exóticos solo prueba el viejo yeque me decían así era como me llamaban un yeque quiere decir terco aunque originalmente quería decir alemán judío tenían razón en las dos cosas a mi me subieron en el kindertransport la última oportunidad que hubo de sacar a los niños judíos de la Alemania nazi fue la última vez que vi vivos a mis familiares hay un pequeño lago en un pueblo de Polonia en donde solían arrojar las cenizas las aguas del lago todavía son grises más de medio siglo después alguien dijo alguna vez que nadie sobrevivió al holocausto que incluso aquellos que lograron seguir técnicamente vivos quedaron irremediablemente afectados y sus espíritus sus almas las personas que eran antes murieron para siempre me gustaría pensar que eso no es verdad pero si lo es entonces nadie en este planeta sobrevivió a la guerra absolutamente nadie a bordo a bordo del USS Tracy Bounder Michael Choi se apoya en el riel de la cubierta de popa mirando al horizonte ¿quieres saber quién perdió la guerra mundial Z las ballenas supongo que nunca tuvieron mucha oportunidad no con todos esos millones de gente hambrienta en barcos y la mitad de los navios del mundo convirtiendo en barcos pesqueros no hace mucha falta tan solo una carga de profundidad no tan cerca como para herir al animal pero si para dejarla sorda y atontada no veían los barcos belleneros hasta que era demasiado tarde podía escucharse desde kilómetros de explosión los chillidos nada conduce el sonido mejor que el agua una terrible pérdida y no hay que ser un genio bien arreglado y perfumado para notarlo mi papá trabajaba aquí en Scripps no no la escuela de Clermont sino el instituto oceanográfico en las apueras de San Diego por eso fue el que me uní a la armada naval y así fue como aprendí a amar al océano uno no podía dejar de admirar a las grises de California unos animales majestuosos por fin habían comenzado a recuperarse después de ser cazadas casi hasta la extinción ya no nos tenían miedo y a veces uno podía remar tan cerca que podía tocarlas podrían habernos matado en un segundo un golpe con esa cola de cuatro metros de ancho o un empujón con su cuerpo de treinta y tantas toneladas los primeros balleneros las llamaban peces del diablo por los feroces que eran cuando se las acorralaba pero ellas sabían que ya no queríamos lastimarlas incluso permitían que las acariciáramos o si estaban cuidando a un vallenato nos empujaban con suavidad lejos de él tanto poder y tanta fuerza increíbles criaturas esas grises de California y ya no queda ninguna se extinguieron junto con las azules los rocuales las probadas y las francas he escuchado de un par de avistamientos de belugas y narvales que lograron sobrevivir bajo los hielos del artántico pero probablemente no hay suficientes para sostener una población viable sé que todavía quedan algunos grupos intactos de orcas pero con los niveles de contaminación que tenemos y menos peces que en una piscina de Arizona no me atrevo a ser muy optimista incluso si la madre naturaleza le facilita las cosas a las asesinas y se adaptan como lo hicieron algunos de los dinosaurios los amables gigantes se fueron para siempre es como en esa película oh dios en la que el todopoderoso reta a un hombre a crear un pescado desde cero no puedes le dice y a menos que un ingeniero genético ha hecho llegado antes que las cargas de profundidad tampoco podemos vamos bueno tampoco vamos a poder fabricar una ballena gris de California así que la próxima vez que alguien le diga que las verdaderas víctimas de la guerra fueron nuestras inocencias o nuestra humanidad lo que diga hermano ve y dígale de las ballenas Denver Colorado Estados Unidos Todd Wine no me acompaña a tomar el tren saboreando uno de los cigarros cubanos con 100% de tabaco que le di como regalo de despedida si a veces pierdo la cabeza por unos cuantos minutos quizá una hora el doctor Chandra me dijo que era normal él atiende aquí mismo en el centro que de veteranos me dijo que es una cosa completamente saludable como esos pequeños terremotos que ayudan a liberar la presión de una falla me dijo que los que no sufren de esos temblores menores son los realmente peligrosos no se necesita mucho para sacarme de base a veces vuelo algo conocido o la voz de alguien me suena demasiado familiar el mes pasado mientras cenábamos comenzó a sonar una canción en la radio creo que ni siquiera era sobre mi guerra el cantante no parecía de acá el acento y algunos de los términos eran distintos pero el coro una campana anuncia la salida de mi tren la gente a nuestro alrededor comienza a subir lo más curioso es que mi recuerdo más vivido terminó convertido en el símbolo nacional de la victoria señala hacia un gigantesco mural a mis espaldas eso somos nosotros parados al lado del río en la orilla de Jersey mirando el amanecer sobre Nueva York nos acababa de llegar la noticia que se había declarado la victoria no hubo gritos ni celebraciones era solo que no parecía real paz que diablos quería decir eso llevábamos tanto tiempo teniendo miedo peleando y matando y esperando a morir que supongo que ya lo habíamos aceptado como algo normal por el resto de nuestras vidas creí que era solo un sueño y algunas veces sigo pensando que no es cada vez que recuerdo ese día ese amanecer sobre la ciudad de los héroes el aseo se iba a ser el aseo Amén.